Hay que echarse el gel Y bueno, pues nada más el único lugar donde se lo pueden quitar Es si van a comer Y en el lugar donde vayan a hacer la comida Si se van a sacar fotos y todo eso Les pediríamos que sea con cubrebocas Nos vamos a ver medio raros Pero pues así está la cosa ahorita, compadre Así que, bueno, pues así es Fíjate, yo me acuerdo antes Ni se sacaban fotos, estaban de payasos ahí atrás Ni querían sacarse fotos Le decían, foto acá, foto acá Y ni te hacían caso Y ahora ya todos quieren sacarse fotos Y antes ni se abrazaban Y ahora ya se quieren abrazar, se quieren hasta besar Pues no, no se va a poder Así separaditos, así de soldaditos Para que la foto sea separada Pero bueno, gracias por estar acá Vamos a platicarles varias cosas Suponemos que todos son mayoristas Que todos son ganadores de bonos O premio también Bueno, les vamos a platicar varias cosas que tienen que ver Con este año 2021 Este fue, al menos para mí Mi principio, esta era la oficina que tenía yo Tenía como una especie de cubículo Ahí en la Ciudad de México Y esa fue nuestra primera oficina Mi calculador sota, mira, así como de contador Teléfono Fíjate, todavía usaba teléfono Ahorita ya no usas el teléfono prácticamente Los post-its Mi computadora más gruesota que las de ahorita Y bueno, pues era lo que usaba Mira, el saco me quedaba hasta grande, ¿no? Así como de clavillazo más o menos, así Traía ese mi saco Y bueno, pues esos eran los inicios Empezamos con muchas ganas Si eres una persona que tiene ahorita Seis meses, un año, tres meses O menos de un año Bueno, pues vas comenzando en este negocio Y es importante que sepas algunas cosas Para las personas que lleven un poquito más de tiempo Te voy a decir algo que te permite este año 2021 Por eso a mí me gustan los inicios de año No tanto porque crea mucho en que El cambio de año te cambia la vida Yo creo que más bien es como mental, ¿no? ¿Quiénes de los que están acá Se comieron sus doce uvas? No les dé pena, pues no pasa nada Pena les debería dar otras cosas Ponerse calzón rojo, eso sí les debería dar pena Calzón amarillo, ¿quién se puso calzón amarillo? Tanga para que se sintiera más Ahora dicen que hay uno que es el calzón verde Calzón verde para el dinero Entonces imagínate que te puedas poner Calzón amarillo, tanga, hilo dental Luego tanga y luego ya calzón de luchador Para que tenga los tres así metidos Hay gente, no tengo nada en contra de eso Cada quien tiene sus costumbres y sus rituales Por decirlo así Pero hay gente que sale A la calle No sé si aquí lo hagan Pero con maletas ¿Sí lo hacen aquí? El doce de... a las doce de la noche Con maletas Creo que las llenan de ropa sucia O ropa vieja, algo así Bueno, salen con maletas y dan una vuelta a la cuadra Y dicen que con eso salen más de viaje Bueno, pues yo dudo la verdad que eso pase Pero si eso te sirve para que te motives está bien Lo que hagas para que te motives a mí Y no lastimes a nadie A mí me parece que está muy bien Lo de las uvas también Fíjate que yo tengo una especie de... Pues no sé si le llame así como manía O un cliché Mi mamá me dijo Desde que éramos más chavitos Que el doce de... el treinta y uno de diciembre Teníamos que estrenar ropa para esperar el año nuevo Y desde hace muchos años Aunque fuera ropa sencillita Pero siempre estrenamos Aunque sea calzones o camisa Lo que sea Aunque sea una sola cosa Pero estrenamos para el doce de... Las doce de la noche Para recibir el año Y bueno, pues son cosas Que nos han funcionado Me siento mejor Este dos mil veintiuno Como que uno se siente con más pila Como que te pones luego a pensar ¿No? ¿Qué hiciste en todo el dos mil veinte? Y cuando te vayas a pasar No sé Diez, veinte, treinta años A partir de ahorita ¿Qué le vas a contar a tus hijos? ¿Qué le vas a contar a tus nietos? ¿Qué hiciste en el dos mil veinte? Algunos pues nada Otros pues esconderse en su casa Otros sí trabajaron Otros aprendieron a usar el Facebook El Zoom Otros aprendieron a usar la tecnología Otros sí le echaron ganas Y crecieron este año dos mil veinte Creo que el dos mil veintiuno Te da una oportunidad Para volver a empezar Y creo que no hay nada en la vida Como volver a empezar Como decía, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva Tengo más experiencia Tengo más sabiduría Tengo más ganas Tengo más necesidad Tengo más energía Y ahorita voy a empezar más duro ¿Cuál es la ventaja de empezar ahorita? Como alguien decía por acá Dicen Bueno, tengo un amigo Que es doctor Y es director de un hospital Allá en Ciudad de México Que dice que probablemente Para marzo Empiece a hacer Un poquito la bajada Ya más fuerte De contagios Y todo eso Por varias razones Por las vacunas Porque ya no es una temporada De enfermarse De las vías respiratorias Por varias razones Va a empezar a A bajar La pregunta del millón Es tú ¿Qué esperas? Para empezar a chambear Hay gente que no es para nada Y está chambear Bueno, para eso estamos acá ¿Qué es lo que te vamos a platicar acá? Te vamos a platicar Una, varias cosas Que tú puedes hacer Como distribuidor Dos, la visión Que creo que debes de tener En el negocio Y tres, pues algunos consejos ¿Verdad? Que nunca está de más Para que tú puedas crecer en esto Para los que no los conozcamos Te platico rápido mi historia Porque algunos no No tenemos el gusto De conocernos Bueno, me llamo Gustavo Antonio Mucha gente no sabía Que me llamo Antonio Pero bueno Gustavo Antonio Ramírez Castillo Este Cuando vayas a tener hijos Te voy a pedir un favor Bueno, varios favores Una Pues Este Trata de mejorar la especie Porque luego si No, no, mejor uno la especie Pero Ya que lo tuviste y todo eso Te voy a pedir un favor así Mira De cuates y de corazón Nada más ponle un nombre Nada más uno Nada más uno Hay gente que le pone Jorge Alberto Ignacio No sé qué Dos, tres nombres Y que no combinan Siquiera Todavía eligieras Juan José Pues ese sí combina ¿No? O sea, como que Hay varios que sí combinan Pero Gustavo Antonio Soy como de novela ¿No? Entonces, no Ojalá que no les ponga esos nombres Nada más uno Soy de la Ciudad de México Seguramente por la voz ya Se dieron cuenta Soy de la Ciudad de México Y tuve la circunstancia de nacer Fíjate curiosamente Para hacer como la telenovela mejor Mi mamá y toda mi familia Por parte de mi mamá Vendían en Tepito A lo mejor alguien ha ido para allá Cuando ha ido a Ciudad de México Vendían en Tepito Tepito para los que no han ido Bueno, pues es como Pues es un mercado gigante Donde venden de todo Robado Chueco Falluca De todo Droga Todo lo que quieras Ahí lo venden Armas Todo lo venden Aquí hay una cosa Que se llama más o menos así En Tuxtla Sí, Patria Nueva se llama Bueno, no he ido Y no voy a ir Por cierto Pero bueno, yo les creo Más o menos ha de ser igual Y mi mamá En ese tiempo Estaba embarazada Obviamente de mí Y ella vendía Calcetines Vendía calcetines Tenían un puesto de calcetines En la avenida del trabajo Ahí en Tepito Y pues ahí le agarró el parte Dice mi mamá Eso cuenta ella Que bueno, siempre pasan Muchos vendedores ambulantes Obviamente Pero que pasaba un señor De los pulques Y que dice que ya le dio Así pues un antojo De pulque Así Y obviamente como era embarazada Pues dicen que no se les puede Negar nada ¿No? Pues hay que le dan su pulque Y creo que eso parece Que como que le Le desató la loquera ¿No? Y este Ahí se le rompió la fuente Y todo el show Y de ahí pues como le agarró Ahí en Tepito Pues se tuvo que Tuvo que dar a luz Ahí en una clínica cerca Y bueno pues ahí Técnicamente ahí nací Mis papás Tanto mamá Como mi papá Son personas de bajos recursos Pregunta nomás Para saber Quienes de los que están acá Son de familias de bajos recursos Levante la mano Casi la mayoría ¿Verdad? Fíjate que los que somos De familias de bajos recursos Tenemos varias chambas Y yo creo que la más importante De todas es Romper Con la cadena De pobreza Y esa es la más difícil De todas Porque fíjate A mí me da mucha flojera La gente Que siempre ha sido pobre Toda la vida pobre Eso me da mucha flojera También me da mucha flojera La gente que siempre Ha sido rico Pues también que flojera Que nunca hayan vivido así Algo Lo que es quedarte sin lana O eso Pues también da flojera ¿Quiénes son los que somos Más divertidos? Los que han estado así Mira ¿No? Para arriba Para abajo Para todos lados Pero creo que de ti Para adelante Depende muchas cosas Sobre todo los que venimos De familias O de bajos recursos O de ahí que Ahí más o menos va Probablemente Con la visión que tú tengas Con el trabajo que tú hagas De aquí para adelante Sean otras cosas Para tu familia Al menos para los Ramírez Castillo O sea Tal vez de nosotros Para lo que venga Pues tal vez la visión Ya va a cambiar Ya no van a ser Hijos o familia De vendedores ambulantes A lo mejor ya van a ser Hijos o familia De distribuidores de Cromazón Lo cual Pues es mejor Al menos en la cuestión económica ¿No? ¿Qué otra cosa tienes de reto? Pelear Contra todas las cosas Que tienes en la cabeza Que te ha dicho tu mamá Tu abuelita Fíjate yo me acuerdo De mi abuelita Siempre Yo no sé por qué Pero mi abuelita Cuando tú hablas de dinero Es como si hablaras de No sé De algo sucio Siempre Entonces estábamos comiendo Estábamos cenando Así en la mesa Y alguien empezaba A hablar de un sueldo De que le iban a subir El sueldo O cualquier cosa De ese tipo Y mi abuelita decía En la mesa No se habla de dinero Pues como ¿Por qué no? Pero bueno Pues así eran las costumbres También mi abuelita Tenía siempre su dicho Que decía Pobres Pero honrados Pobres Pero felices Pobres Pero con dignidad Así era mi abuelita Pobres Contra el gobierno Porque el gobierno Siempre nos roba Yo alguna vez ya Cuando ya empecé a entender Cómo estaba toda la onda Del gobierno Y los impuestos Y todo Le decía Oiga abuelita ¿Y usted qué le han robado? No, es que el gobierno Nos robó todo Pero a usted ¿A usted qué le robaron? No, pues el petróleo Y ya sabes Empiezan a decir No, que el petróleo Que el agua Y que la tierra Y que no sé qué Y mi abuelita Ni pagaba impuestos Veníamos en Tepito Fayuca Veníamos robados Y o sea Bueno Te vas dando cuenta Con el tiempo Que no nada más es de chamba Porque mi abuelita Era de chamba Pero vas aprendiendo cosas Vas haciendo las cosas diferentes Yo lo que te puedo decir es Creo que Cromasol Independientemente De lo que te dediques antes Que no vamos a preguntar Cromasol Es una herramienta No es magia No es magia ni nada Es una herramienta Para que tú Puedas pensar diferente Oye Todos los que entran a Cromasol Van a pensar diferente Yo no creo Han entrado 538 mil Y nada más Hemos dado 600 carros Saca las cuentas Quiere decir Que se ha dado nada más un carro Cada mil personas Es poco ¿No? Yo lo veo que es poco O sea Si tú ves 600 carros Es mucho Pero un carro Cada mil personas Es poco Quiere decir que solamente Una De cada mil personas Que meten Se entra a Cromasol Tiene el potencial Tiene la visión Y el trabajo De llevarse un carro Fácil Pues no sé Ahí sí es relativo Lo que sí te puedo decir Es que Toda la gente Para Cromasol Sí Todos son para Cromasol Cromasol es para todos Quién sabe Hay gente Te pongo un ejemplo Y no es malo Los que creen Que tener un empleo Es malo Hay gente Que gana muy bien En sus empleos Tengo amigos Que ganan muy bien En sus empleos Fíjense Tengo un amigo Conocí en un curso Que tomé Se llama Carlos Este Él es el director General de Vips No sé si has visto Estos restaurantes Son 250 restaurantes En todo el país Y hay restaurantes Vips En España también Y en otros países Son 250 restaurantes Creo que él gana Como 500 mil pesos al mes 400 mil pesos al mes Como director de Vips Si quiere decir Que ser empleado Tampoco está mal Pero 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 ¿Qué es lo que no me gusta De ser empleado? Y no que esté mal ¿Qué es lo que no me gusta? A mí Que soy más rebelde Que no me gusta Y mira por ejemplo Compadre ¿Cómo te llamas El del cabello azul? Alan ¿Cuántos años tienes? A su edad A la edad de Alan Yo traía el cabello igual Igualito Azul No sé qué Mira Yo traía el cabello así Lo traje rojo Ahorita me estoy acordando Güero Imagínate con la cara Que traigo Igüero O sea Como que no Ahora ya lo que no combina Este Traía Traía rastas También Rastas Y así cosas En la vida normal Más o menos Traigo playeras De esas así como De calaveras Y eso pues me gusta El rock Y esas cosas Entonces traigo Mis playeras de calaveras Traigo mis pantalones De mezclilla Medio pegados Imagínate con las piernas Que tengo Y aparte Pantalón pegado Y mis tenis converse ¿No? Que era lo que yo traía En ese tiempo O vans De esos de Ajedrez ¿No? Y a mi lo que me gustó Más o menos Como desde los 14 años Que más o menos Ya agarré la onda Y iba a la prepa Me gustó No me gustaba Que me dijeran Que hacer Me chocaba eso Me chocaba eso Que me dijeran Que hacer Creo que ahí Si es donde ya nos entendemos Y ya sabemos Por qué estamos aquí No es por el dinero No es por el dinero ¿Por qué te pusiste ¿Por qué te pusiste No voy a venir hoy? Nadie me obligó Fíjate Hasta en eso Hasta en eso ¿No? También Hasta en eso ¿Te das ganas? No, bueno ¿Cuál es la situación? Cromazol Es una oportunidad Para hacer lo que tú quieras Con responsabilidad Es como la vida misma ¿No? La vida misma te dice Es lo que quieres ¿Quieres casarte? Cásate ¿Quieres tener hijos? Ten hijos Nadie te prohíbe nada ¿Cuál es el asunto? Hay que atenerse A las consecuencias Y cosechar Lo que sembraste Entonces ¿Qué vas a cosechar aquí? Obviamente cosas positivas Obviamente cosas buenas Y lo primero que uno quiere O que estamos tratando De darle a esto Es lo siguiente ¿Qué es lo que todo mundo Queremos para este 2021? ¿Qué es lo que todo mundo quiere? Pues subirle, cheque ¿Cuánto ganas? No importa No te voy a preguntar Lo que ganes ¿Quieres ganar más o no? ¿Sabes por qué quieres ganar más? ¿Y sabes por qué trabajas Para ganar más? Porque probablemente Sepas que es cierto En un trabajo no es así O no siempre es así Por ejemplo Una persona que trabaja Por 10 mil pesos al mes En un empleo Pues solamente Si le preguntas Quiere ganar 30 Pero él dentro de él Sabe que Va a ser complicado Ganar 30 a corto plazo Aquí en Cromasol No Si tú ganas ahorita 5 Y quieres ganar 10 mil al mes Sabes que se puede La palabra clave En El menudeo O en la venta directa O como le quieras decir Se llama Clientela Clientela Vas a decir ¿A poco venimos hasta acá Para que me dijeras Que la Sí Te voy a decir ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Lo único que tiene Son clientes ¿Cuál sería la diferencia Entre clientes Y clientela? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Alguien sabe? Que han tenido negocios Cuando tú dices Tengo un cliente O tengo clientela ¿Cuál sería la diferencia Entre esas dos personas? Más o menos ahí vamos ¿No? Cliente ¿Qué es? Yo soy ahorita Yo soy ahorita Cliente O fui cliente Del Hotel Mario De Tuxtla Porque consumimos Tres desayunos Buffet Yo fui cliente ¿Clientela quién es? Vi unas personas ahí Que estaban Que se ve que era Como una familia de aquí O sea, quiere decir Que creo que regularmente Vienen a comer aquí A lo mejor cada mes ¿Ellos qué son? Clientela Compadre Clientela ¿Cuál sería la gran diferencia? Tú que tienes Clientes O clientela O ninguno de los dos No sé que tengas Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Como distribuidores de Cromasol? Necesitamos Clientela ¿Cómo se desarrolla una clientela? Te voy a dar algunos tips Digo algunos de ustedes Seguramente me dan clase a mí Pero algunos tips Para los que no seamos tan buenos Para eso Primera Cuida a tus clientes ¿Cómo se cuida un cliente? Primera parte Te voy a decir todo el proceso Que te va a pasar Para que no te espantes A la tía que más quieres A la que más te cuida de chiquito A la que más aprecias A la que está así Y que la viste medio diabética Y tú viste los productos De Cromasol Y dices No, pues se los va a dar A mi tía Mari Porque ella los necesita Entonces ahí vas, ¿no? Con la tía Mari Con tu Supernova Y con tu Cosmos Y ya se los enseñas Y ya se los enseñas Y ya se los vas a probar A la tía le encantó el sabor Le encantó todo eso Y te dice Oye, sobrino ¿Y cuánto es de eso? Son mil cien pesos, tía Te sorprendes hasta tú Porque saca el dinero De la caja fuerte Y te da el dinero así Y tú dices No manches Y es tu primer pedido, ¿eh? Y tú saliendo de la casa De tu tía Mari Vas caminando Porque no tienes carro Vas caminando A la parada O así vas caminando Y ya vas pensando ¿Cómo te vas a ver En el Ferrari Cuando estés en París? ¿Cómo te vas a ver En el viaje de playa? ¿De qué te vas a disfrazar En el siguiente concurso De disfraces? Ya estás pensando todo Es más Ya estás pensando ¿Cómo vas a llorar En el pole play Cuando te entrega La llave de tu carro? Ya estás pensando todo ¿Por qué? Porque luego Le vendiste el producto A la tía Mari Y luego Te entraron mil cien pesos Te ganaste como Trescientos, cuatrocientos pesos En diez minutos Diez minutos, compadre Tú dices No manches Para ganarme Cuatrocientos pesos Trescientos pesos En mi chamba Tengo que trabajar Uno, dos días Yo ahorita me lo gané En quince minutos Así, así Ahí vamos bien Pero lo que a todo mundo Nos pasa Y que nadie te dijo Y que yo te voy a decir ahorita Para que se lo digas A tus distribuidores Para que no se espanten Es lo siguiente Tres de la mañana Sientes un whatsapp Dices Ay caray Una de mis novias No, no es una de tus novias Compadre Es Tu tía Mari Que te dice ¿Qué me diste maldito? No puedo dormir Me duele la cabeza Me soltó el estómago Me voy a morir Creo que tengo covid Pero ya me hice la prueba No tengo covid Entonces Yo no sé que sea Nunca me había sentido así Siendo que todo me da vueltas Se me está bajando todo Se me está descuajaringando No sé qué O sea, todo te dice así ¿No? Entonces Y tú pues ¿Qué le dices? Y mejor le cuelgas No, pues estaba dormido Este Ya me voy a tener otro momento Estaba dormido ¿No? Le pones ahí Y al otro día Pues de Oiga tía ¿Qué pasó? Ah, que te matas porquerías Dame mi dinero Y tú ya te gastaste el dinero Obviamente Comparándote tu traje Para recibir tu carro Que te iban a dar En unos meses Porque ibas muy bien Entonces Hasta fuiste a sacar su pasaporte No podía ir a París Porque tú ya estás así Ya, pero acá ¿Y qué pasa? Te dice Regresame mi dinero Tus porquerías no sirven Ya me hicieron daño Y así Hasta desconoces a tu tía ¿Eh? Porque te dice Hasta te voy a demandar Yo dije tía Pero pues no es pa' tanto No, si es pa' tanto Porque tú me querías matar Y ya sabes Empiezan así ¿No? A pensar así Sus traumas y todo ¿Qué pasa? Que nadie te había dicho Y que yo creo que te va a pasar Algo similar Algo que te estoy diciendo Parece de risa Pero nos pasa ¿Eh? Al mejor prospecto Al mejor contacto Al mejor ese Le entrega los productos Ya hiciste lo más difícil Que tú crees que es lo más difícil ¿Y qué crees? No fue lo más difícil ¿Por qué? Porque a tu tía No te tomaste la molestia De darle seguimiento No te tomaste la molestia De explicarle Que probablemente Los productos Como son muchas vitaminas En su cuerpo Tan raquítico Aunque esté gordita Pero tan raquítico De vitaminas Pues le iba a caer pesado Y que eso Que le iba a caer pesado Hay una parte Que quisiera que anotaras Que se llama Crisis curativa Grábate esas dos palabras Compadre Te van a ayudar mucho Y que se la graben Tus distribuidores Crisis curativa ¿Qué es una crisis curativa? Una crisis curativa Es un proceso natural Del cuerpo En el cual Se está desintoxicando Es eso ¿Qué pasa cuando tienes Una crisis curativa? Una no es una enfermedad Dos Se siente incómodo Pero no estás malo Y tres No es para toda la vida Es un par de días Tres, cuatro días Y se acabó la crisis curativa ¿Cuándo te pasa esto De la crisis curativa? Te pasa en un par de momentos Cuando empiezas A tener terapias naturistas Terapias con jugos Terapias con test Cuando empiezas a tener Acupuntura Cuando empiezas a tener Todo este tipo de cosas Que son como más naturistas Dietas que Que te desintoxican Eso es lo que pasa Te quitan Esas toxinas que tienes Y en automático Empiezas a desecharlas Por donde se pueda Entonces el cuerpo Pues se estresa Y no sabe qué hacer Entonces a veces Se suelta el estómago A veces te duele la cabeza A veces te da sueño Entonces hay gente Que le das un supernova Y en vez de darle energía Le da mucho bostezo O le da sueño Y hasta te dicen Ay, no que tu porquería funcionaba Y tú dices No, pues es que a mí sí me funciona No sé por qué a ti no No le digas eso Dile Compadre Estás tan descuálido Que pues ya te cayó pesado Mira, es muy sencillo Te lo pongo así ¿Cuál será el mejor restaurante De Tuxtla? El mejor así, el mejor Y es más Si tú le quisieras pedir matrimonio A tu novia ¿Dónde lo harías? ¿En qué restaurante Aquí de Tuxtla? En barrio Vamos a poner aquí En el barrio No, ya llegas acá Imagínate que estás de buenas Y que dices ¿Sabes qué? Mi propósito de año nuevo Es mejorar a la humanidad Entonces para mejorar a la humanidad Me voy a agarrar un Tx8 ahí del centro Y me lo voy a traer a comer aquí al Marriott Una vez al mes ¿Por qué? Pues porque soy buena persona Entonces agarras al Tx8 Te lo traes acá Y lo sientas ahí Y le dices Pide lo que quieras compadre ¿Y qué crees que el Tx8 pide? Una sopa Te pide unos plátanos fritos Te pide este ¿Qué será? Unos tamales de chipilín Se come dos o tres Te pide unos hot cakes Con chocolate Te pide un jugo de naranja Te pide otro verde Te pide un café Te pide otras cosas Unas papitas Un huevito Unas quesadillas ¿Qué crees que le va a pasar a ese Tx8? Compadre Ese Tx8 en media hora va a estar desmayado Va a estar ahí tirado en el piso Y tú así Ah Y así Para que se levante Pobre Tx8 Porque piensas que ya se murió Su cuerpo no está listo para eso A lo mejor para ti Hubiera sido una comida muy pesada Pero para él lo vas a matar Casi Porque no está acostumbrado A tanto nivel de nutrientes en su cuerpo Tanto nivel de carbohidratos De proteínas De grasas De vitaminas ¿Sí me explico? Cuando va una persona nueva Se toma los productos Probablemente le pase eso Entonces Lo primero que te voy a recomendar Que tú hagas Y que no Dejes de decírselo a tus distribuidores Es Tárdate 15, 20 minutos En capacitar a tus distribuidores Para decirles lo que va a pasar Eso hace un buen líder ¿Qué es lo que tú puedes hacer Como un buen líder? Lo que puedes hacer Lo que yo te sugiero Es que hables con tu gente Para decirle Cómo están aquí los trancasos Sin espantarlo Decirle es normal Es normal Ahí te va otra historia Yo me metí en el box Hace como 10 años Más o menos Ya muy emocionado Porque a mí siempre me han gustado Los deportes de contacto Ya sabes Uno se siente bien gallo Y como Bueno uno se siente así Como bien macho Entonces dije Pues quiero pegarle bien acá Para que No me agarren así dormido Entonces Yo había hecho taekwondo Hace muchos años Y ahorita me metí al box Hace 10 años Entonces ya sabes Llegas bien gallo Te pones tus vendas Tus guantes Te ponen el costal Y como el costal No se mueve mucho No Pues le pegas Así como Rocky A las reces Le pegas bien duro Hasta agarras vuelo Y no El costal Hace cuenta Que si fuera persona Casi lo medio matas Al otro día Compadre Sabes como te quedan Los nudillos Yo honestamente pensé Porque aparte Soy medio niña Y ven mis manitas Entonces yo pensé Que me había roto las manos Me dolía todo horrible Así como nunca me había dolido Aquí las manos en la vida Entonces fui con el maestro De ahí del box Y eso Le dije Oye compadre Yo creo que Ya me lastimé las manos Porque me duelen Como no tienes una idea Y me dijo No Pero yo desde que vi su cara Como que te tranquiliza Me dijo No te preocupes Es normal Todas las personas Que empiezan a pegarle El costal Les duele las manos La verdad es que Tú le pegaste Pues como más fuerte De lo que deberías De haberle pegado Lo único que tienes que hacer Es meter las manos En agua caliente Ponte esta pomada Y venda Te doble las manos Y pégale menos leve Pégale más leve al costal Y Santo remedio Me tranquilicé Me hice lo que me dijo El maestro Bien Seguí Y ya desde hace 10 años Para acá Sigo pegándole ya al costal Y ahí le doy al box Un rato Creo que los líderes Perdón Los distribuidores Son así Con los clientes Si tú pones cara De tranquilidad Ay es que Porquerías Me dieron diarrea Y me dieron no sé qué Y me están sacando todo Pues dile Oye compadre Pues es mejor Afuera que adentro ¿No? Pues saca Todas las cochinadas Que tengas ahí Sácalo todo El producto El producto El producto te está Desintoxicando ¿Qué otra cosa Yo escuché Y a lo mejor Te va a ayudar? Yo alguna vez Escuché Que los productos Tienen inteligencia Y dirección ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy una persona Que tengo un problema En el riñón Y me toma el producto Y en esos momentos O en esa semana Me duele el riñón ¿Qué crees que pasa? ¿Me está diciendo? Compadre Tienes una bronca ahí Fíjate Pasó un testimonio Bien fuerte Una chava En un pueblo Va a vender productos Y todo Y le da el producto A una señora Y la señora Con las primeras tomas De producto Empieza a tener Un sangrado Muy muy abundante Este En Por la matriz Empieza a tener Mucho sangrado Se espanta La señora esta Va al hospital Y resulta Sé que Ya está en el hospital Le dijo el doctor Que tenía No sé cuántos quistes Y no sé cuántas De estas cosas Y que qué bueno Que había ido Del hospital Porque si no Se le hubiera complicado Dices Obviamente El producto No le sacó Los quistes El producto Lo que hizo fue Ahí tienes algo Compadre Echale ganas Porque ahí tienes algo Entonces A veces pasa Hasta con el supernova No sé si te ha pasado Cuando ya estás Muy cansado Cuando ya estás De plano muy muy cansado Y te tomas más supernova Pero ya tomas mucho Si ya estás muy cansado ¿Qué te hace el producto? Te manda a dormir Y duermes Como ocho horas Pero hasta roncas Compadre Y te despiertas Como nuevo Porque tu cuerpo Ya te está pidiendo Que te vayas A dormir Entonces Es importante Que no te estreses Que le digas A tus distribuidores Qué es lo que les van a decir Sus clientes Para que no se estresen Empiezas a tener Tu clientela Tu tía Ya que le resuelves Todo eso Y que le digas Que es una crisis curativa Y que se siga Y que se siga tomando Los productos Y que nada más Tome más agua Para que se desintoxique Más rápido Y de repente El producto le empieza A funcionar Empieza a bajar Sus niveles de glucosa Yo le acabo de vender Unos productos A una muchacha Que se llama Lorena Lorena es de Nesa Trabaja de gerente En una pastelería Tiene 32 años Y ya tiene diabetes Le dio Pero sabrosa Entonces Imagínate ahorita En pleno COVID Cómo está de miedosa Le dimos Supernova y Cosmos Buenas cantidades Siempre trae sus Tres sobres Y tres sobres al día Para que le esté dando dura Me dijo hace Una semana Me dijo Gustavo ¿Quieres que te doy Una buena noticia? A ver 81 de glucosa Y dije Ay yo Le dije Mira si sirven los productos Nada más que no te los tomaba Un aplauso por favor Y era La clásica persona Que tú Tomabas tu producto Obviamente si tomas el producto Pues le convidas a la gente ¿No? Ay no Esas cosas no me gustan ¿Sabes cuándo lo empiezan a tomar? Cuando ya les da diabetes Cuando ya tienen algo Entonces Primera parte importante Necesitas tener paciencia Tener clientela Grábate eso Si tú tienes tu clientela bien A una persona Que le vendes dos productos hoy ¿En cuánto tiempo Le vas a vender los otros dos? Como en 20 días ¿No? Un mes 15 días Depende de quién se los tome Tú no crees Que puedas tener 6 clientes A la semana Y que tal vez En 3 semanas Les vuelvas a surtir Esos 6 Y en otras 3 semanas Otras esos 6 Y luego el cliente satisfecho Que te dice Oye ¿Le puedes vender los productos A mi tía? Porque viene acá De visita a Catuxla Y ella es de Puebla Y pues quiere producto ¿La puedes venir a atender? Creo que sí Le da los productos Tienes otro cliente más Y otro cliente Y otro cliente Y otro cliente ¿Cuántos clientes serían necesarios Para que estés a gusto? 12 De 12 a 15 clientes Con eso Clientela de 12 a 15 clientelas Que tengas Con eso puedes mover Estos volúmenes ¿Qué va a pasar Si tú mueves 12 productos A la semana? ¿Qué es lo primero Que te pasa? Primera cobras Premium y todas las cosas Vas a cobrar Segundo ¿Cuántos coins Son 12 productos A la semana? 12 coins Ok Ya tienes también Una parte del viaje Tercera Si tú compras 12 productos A la semana 3 semanas seguidas ¿Qué te pasa? Te dan 1800 pesos más Ok Y así nos vamos Son esas 3 ventajas Que tienes Pero ahí te va Tú sabías Que las cajas colosales Tienen varias ventajas Bueno Primera Somos la única empresa Que tenemos Cajas colosales Y se ven preciosos No es por nada Pero se ve precioso Tu cajota Ahí Un aplauso por favor Para los diseñadores De Cromasol Es más Te voy a decir algo Cámbiale desde aquí Digo Es una junta Para aprender ¿Qué te parece Si en la próxima junta En vez de poner esta ¿Cuál vas a poner? Pues la colosal Acá está Acá está ¿No? Vas a poner esa ¿Por qué? Fíjate Nos pasó en Uruapan En Uruapan Acabo de ir hace 8 días Y llegamos y todo Y un distribuido me dijo Al final de la junta Oiga joven Oye todavía me dice joven Pues no me siento bien Oiga joven ¿Y ese producto rosa ¿Cuál es? ¿Es el nuevo? Le dije ¿Cuál rosa? Él se refería a este Vio la cajota Brillosa Hermosa Preciosa Y no sabía Qué producto era Porque no las conocía ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos de tus clientes De tus distribuidores De tus prospectos Conocen las cajas colosales Y cuantos no las conocen? ¿Qué te sugiero compadre? Éntrale a las colosales ¿Por qué? Porque tú no pienses Por la gente Mira yo me he aprendido Muchas cosas Seguramente tú más Pero luego te vas A los pueblos Luego te vas a los lugares Y uno como que siente Que la gente no tiene dinero ¿Y sabes por qué Tú sientes Que la gente no tiene dinero? Pues porque tú no lo tienes Compadre ¿Y te hacen así? Y nada más salen Puros papelitos así De puro recibits Ahí este Veinte pesos del oxo Del saldo del teléfono Así te hacen así Y no traes nada ¿No? Pero porque tú estás así Pero yo me fui A un pueblo Que se llama No es de aquí Es un pueblo Que se llama Jalostoc Está en Morelos Cerca de Huastepec Por esa zona Por Cuautla Fuimos a un pueblo Es un pueblo bien chico Vamos ahí a una casa Con una señora Estaba muy llenita Muy gordita La mesita ya sabes De lámina Unas sillas de plástico Ahí en la Pues así como de especie De milpa ¿No? Estábamos ahí platicando Y todo Y la señora Llegó un momento Que se puso a llorar Se puso a chillar Así Es que no Es que yo quiero los productos Pero es que no tengo ¿Cómo le voy a hacer? Yo creo que fue como Para que nos diera así como Sentimiento Y que le dijéramos No se preocupe señora Ahí están los productos Pero como yo no soy así Yo le dije a Emilia Que era la que me llevó A ver a esas personas Una distribuidora Le dije Emilia Ya vámonos ¿No? Porque pues aquí No vamos a mover nada Fíjate lo que me dijo Emilia Espérame tantito Se va con la señora A su Estábamos ahí En el patiecito Como en la milpa Se van ahí A la casa que tenía Se tardaron como 10 minutos Regresan Y que crees Con el dinero Dos mil pesos de producto Compadre Resulta Se que la señora Tenía hijos En Estados Unidos Y los hijos Le mandaban dinero Y la señora Tenía dinero Para comprar eso Y para comprar Lo que quisieras Nosotros pensábamos Que no tenía ni para comer Pues no es así Porque la gente Trae la caja fuerte acá O los señores Ese si me da más cosa Pero se sacan de aquí Con un pañuelito Y lo desdoblan Calientito el dinero Calientito Está el dinero ¿No? Y te lo dan así Trae mil, dos mil pesos Compadre Que no traigas Todo es otra cosa Pero trae mil, dos mil pesos Y que si tú Les logras pasar La visión de los productos Y el beneficio Que ellos van a tener Para su cuerpo Te los van a comprar Yo que te sugiero Vamos a explicarte Todas las ventajas De los colosales Y te vas a dar cuenta De cuáles vas a platicar De aquí en adelante Yo te sugiero una cosa Tú Cómprate colosales Véndele colosales A tu gente Pon colosales En tus juntas Pon colosales En tu display Pon colosales En todo ¿Por qué? Porque nos conviene a todos ¿Por qué? Ahí te va Primera Bueno Hay dos tipos de colosales Acá en México Colosales clásicos ¿Ok? Que es el Cosmos Red El Noxias Lotus Cosmos Mismas fórmulas Diferentes cajas Más bonitas Y obviamente más producto Estos tienen 120 sobres Y estos tienen 80 sobres ¿Sí? ¿Ok? Luego tenemos Las energéticas Que sería El Sonic 110 sobres Y el Supernova 120 sobres ¿Ok? ¿Dudas aquí? Ninguna ¿Verdad? Estas son un poquito más caras ¿Ok? Lista de precios clásicos Precio público De las clásicas 1.635 pesos Mayorista 1.265 Y tienen un valor negocio O sea Sobre lo que te calculan comisiones De 880 pesos Las energéticas Precio público 1.755 Precio mayorista 1.385 Valor negocio 880 ¿Ok? Beneficios Vámonos recio Para que veas más o menos Cómo está 1. Comprar una colosal Equivale a 4 productos De presentación regular ¿Qué quiere decir? Que si yo compro una colosal Es como si hubiera comprado 4 pequeñas ¿Cuántos coins Tiene una colosal? 4 ¿Te sale más barato? Ahorita te voy a decir eso Pero bueno Te voy a explicar más Estas presentaciones Son exclusivas Para mayoristas Es un premio Que le da a la gente Que ya es mayorista A la empresa Una colosal Lo que te decía Equivale a 4 coins Para tu viaje de playa Y una colosal Te da derecho A comprar Una canasta ¿Estamos de acuerdo? Ok Bueno Vamos a hacer Aquí el ¿A qué raya? Ah es que le echan Mucha crema A los tacos Aquí estoy Van saliendo Poco a poco Bueno Lo que decíamos Mira Hay una comparativa 4 colosales Te dan Bueno Cuestan 1600 pesos Precio mayorista Pero una Perdón 4 normales 1600 pesos Pero una colosal ¿Te cuesta? A ver Cuestión de Hombres de negocios ¿Qué te conviene más? ¿Esta o esta? Pues la de abajo Compadre Porque equivale a 4 productos ¿Estamos de acuerdo? Ahorro 335 pesos Cada 4 cajas En vez de Una colosal Ok En el caso De las energéticas Y de este tipo De productos Sería más o menos así 4 equivale A una de estas ¿Ves la diferencia De precios? Y el ahorro Sería de 335 pesos Ok Igual 335 pesos Te ahorras ¿Qué otra cosa Tienes de ventajas Con esta parte De las colosales? Pues más o menos El costo por sobre Es un poquito Es un poquito más barato ¿No? Te salen un poquito Más barato Los sobres ¿Qué quiere decir? Que si te los tomas ¿Cuál te sale más barata? Pues las colosales Para tomarte los sobres Entonces te sale más económico Y tomas más producto Por menos dinero ¿Qué otra cosa Tienes? Bueno Los energéticos Sería esta diferencia Y nada Para cerrar esto Estados Unidos Tiene una colosal Que es La de hipernova Una colosal 120 sobres Estos son los precios Públicos Para que más o menos Lo tengas Y ¿Te acuerdas Que te había dicho Que tu obligación O tu responsabilidad O tu plan de trabajo En Cromasol Eran dos cosas ¿Cuáles eran esas dos cosas? Primera cosa ¿Qué era? Mover 12 productos Por semana Y la segunda cosa ¿Qué era? Afiliar Reclutar O inscribir Un mayorista A la semana Esa es tu segunda cosa ¿Qué es lo que tienes Que hacer compadre? Pues se le llama En mi pueblo Salir de cacería Salir de cacería Ahí te va Y eso si me gustaría Que te quedara bien claro ¿Cuál es la actitud De trabajo Sobre esta empresa Y sobre este proyecto Y sobre lo que vas a hacer? Porque se supone Que los números te dicen Que gracias a esto Probablemente Esto Es Lo que nos va a llevar A que en un mes En un año O en tres años O en el tiempo que nos lleve Estés manejando Un volante Negro Todo negro Todo negro Con un Caballito En medio De color negro También Con el fondo Amarillo Y que Estás aquí Porque nos vamos a poner ahí Ya ves cuando Llevamos los Ferraris Ahí en París La empresa lo que hace Los pone abajo De la Torre Eiffel En Trocadero Que es la avenida Ahí donde está Entonces Tú estás aquí Y exactamente Aquí a la izquierda Ahorita tú aquí ves No sé qué veas Pero ves ahí la No sé qué se ve aquí De Tuxtla Pero bueno Te emocionas Porque ya se ve El helipuerto De un edificio No, espérate Deja que vas la Torre Eiffel Al lado Entonces te subes a tu Ferrari Y aparte el Ferrari Es chaparrito No sé si los han visto Chaparrito Y así como que te metes Y es chaparrito Y casi las pompis Te quedan así del piso Así Bueno hay gente Que ya está así de por sí Pero bueno Ahorita todavía así Más así Te quedan así del piso Pero Ahí sí compadre Sácate una selfie No estés de ridículo Subiendo selfies Todo el tiempo a tus redes Porque te ves bien mal Si las modelos Se ven mal Imagínate uno que está Medio raro Pues se ve peor Pero ahí sí te vas a sacar Una selfie Vas a sacar tu celular Ay, creo que ya me lo robaron No, espérame Pensé que era Ciudad de México Perdón Te vas a sacar tu selfie Imagínate nada más Para que veas Más o menos cálculale Piensa en este momento Porque ya cuando estás ahí Se te va la onda bien cañón Se te olvida la pila del teléfono No te sacas la selfie Y no salen las cosas Entonces te vas a sacar la selfie ¿Cómo? Te vas a sacar aquí la selfie Ya sentado Aquí está el volante Aquí está el volante Un torito Un torito De Lamborghini Lo que tú quieras Ahí cae la Lamborghini Y hay Ferrari Entonces Te saca la foto así Y es así para que veas Se la mandas a tu sex O la subes, ¿no? La subes allá a tus redes sociales Y le vas a poner ahí Disfrutando del triunfo ¿No? Este Manejar Ferrari No me quita quién soy Ahí pone alguna cosa así Que se ha divertido Y ahí te va mejor todavía Si eres mujer Te vas a ver mejor ¿Quiénes de aquí De las mujeres Saben manejar? Levanten la mano Y que tengan licencia Pues saben que eso ya se acabó Te vamos a pedir Que en este 2021 No vas a estar de ridícula En París Con un Ferrari ahí Con unos policías De 1.95 Diciendo que no sabes manejar Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a aprender a manejar Vas a sacar tu licencia Porque hasta para recibir Las bendiciones compadre Hay que estar preparado Y cuando la empresa Te pague tu viaje a París No queremos Que niegues manejar tu carro Te vas a ir a dar una vuelta Con tu Ferrari Imagínate nada más De estar en la avenida central En los micros O no sé qué hay aquí Camiones O no sé qué sea Guajoloteros No sé cómo le digan aquí Yo me acuerdo Digo acá no conozco tanto Pero conozco más Villahermosa Y eso Y me acuerdo que nos íbamos En los totoleros Que salían Ahí en Ruiz Cortines De Bueno De centro De Villahermosa A Cárdenas Para dar juntas ahí Y yo así me iba quitando todo Porque dije Puta aquí Y hasta iba apretando todo Porque dije aquí voy a perder Todo lo que pueda perder Y así Y de repente La vida da vueltas compadre Porque en un día Estás en el totolero Y en un año En seis meses Puedes estar En un Ferrari Quiere decir que la vida No nada más te dejó aquí Te puede mover hacia diferentes lugares Hay que capacitarnos Y hay que darle a esto Salir de cacería ¿Cómo está? Tienes que ponerte la actitud Porque este negocio Te va a dar para muchas cosas Pero tienes que cambiar Tu actitud sobre las cosas Primera Para mí ¿Qué sería salir de cacería? Desde que tú te despiertas Ahora Tuya actitud ya tiene que cambiar Y la de tus distribuidores ¿En qué aspecto? Muy sencillo ¿Quiénes de aquí tienen hijos? Levante la mano ¿Qué hay la mayoría? Te pregunto una cosa ¿Tú estás con tus hijos Todo el tiempo? ¿Todos los días? ¿Todo el tiempo? Yo creo que no, no se puede A menos que estén muy chiquitos Pero no se puede Van a la escuela Bueno, ahorita están en clases Tú sales a trabajar Ellos salen a jugar O sea No todo el tiempo Estás con ellos No se puede Pero cuando te preguntan ¿Cuáles son tus planes de vida? ¿Cuáles son tus ideas? No sé si a ti te pase Pero todos los que tienen hijos Siempre dicen Lo que tenga que ver con mis hijos ¿Va a haber un viaje de playa? Sí con mis hijos ¿Va a haber esto? Sí con mis hijos Oye un carro A ver si caben mis hijos ¿Sí me explico? Esa es la forma de pensar El negocio para mí Es exactamente igual Tal vez no estés Todo el tiempo en el negocio Porque no estás de 100% Tal vez sí Pero toda tu mente Productiva Tiene que estar metida En el negocio Todo Te pongo un ejemplo Redes sociales ¿Quieres divertirte O quieres lana? Tú decides Tú decides Compadre Ahí sí no nos podemos meter Oh es que yo quiero subir memes Y quiero subir esto Ok está bien ¿No te gustaría más ganar lana? Pruébalo un año Y a ver si te funciona ¿Qué otra cosa? Cuando salgas a la calle ¿A qué sales? A la tienda A comprar No sé Huevitos O refresco O lo que sea Si tú estás concentrado En cromasol ¿Con qué actitud sales? Pues de que quien te encuentres Te lo vas a echar compadre Entonces vas caminando Y de repente Se te atraviesa un ser humano A menos de un metro de distancia Ya la sana distancia Como que le das una patada Para que se haga para atrás Pero ya tienes a alguien ahí Si tú estás concentrado En cromasol ¿Qué vas a hacer? Vas a ver de qué forma Vas a meterle lo de cromasol Si tú agarras un taxi ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes de dos sopas O empiezas a ver tu celular Y a jugar ahí la viborita Con tu alcatel O Le dices al taxista Tú decides Si vas a ir a una fiesta Porque tienes que ir a una fiesta Porque es de ir a la fiesta Porque se casa alguien Muy importante para ti Si vas con la actitud necesaria ¿Qué vas a hacer? Pues vas a ver A quién te reclutas de cromasol Empiezas a escanear Tú, 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 tú Escaneando, escaneando, escaneando Y dices Este, me lo voy a echar ahorita Y vas a ver Y empiezas a platicar Pues lo primero es Este, no sé ¿Cómo vas con el COVID? No, pues mal Ya se enfermó alguien No sé qué Lo segundo ¿Qué le dices? ¿Y qué estás tomando Para el COVID? No, pues nada ¿Y qué? Lo tercero ¿Qué es? Pues mira Ya conoces esto Yo es lo que me tomo No le digas que lo vendes No le digas que te dedicas a eso No le digas que te van a dar un viaje Si venden los productos Porque no le gusta a la gente Eso Nada más dile Qué es lo que tú te tomas Y ya De dos sopas Te dice Ah, ok Sí, luego No me importa Lo que sea O te dice A ver Platícame más Oye, está interesante Oye, qué más productos hay Oye, fíjate que Mi esposa le gustan estas cosas Oye, fíjate que Mis hijos necesitan esto Y así empiezas Entonces Cuando tú estás con la actitud De poder trabajar Y de poder salir De cacería, compadre Cualquiera que se te atraviese Es por aspecto para cromasol Cualquiera que se te atraviese Te pongo un ejemplo Imagínate a Gustavo Ramírez Gustavo Antonio Ramírez Castillo Hace 19 años Yo tenía Rastas Cabello de colorado güero Playeras de calaveras Arete aquí Arete acá Arete la lengua Tatuajes Y mis Converse Si tú me hubieras visto en la calle Me hubieras dicho del negocio Y a lo mejor te ibas a perder A un buen distribuidor ¿Por qué? Porque lo llegué a hacer en su momento Llegué a ser un buen distribuidor No me veía con cara de buen distribuidor Pues yo creo que nadie la tenemos O sea, no hay una cara que digas Este tiene cara de buen distribuidor Este tiene cara de malo No hay eso Simplemente hay gente Como tu servidor Que probablemente podamos hacer las cosas Si me explico entonces Necesitas salir de cacería Para que esta onda funcione ¿Cómo le vas a hacer? Te voy a dar un tip Es un tip nada más chiquito Muy sencillo Te vamos a encargar Dos cosas Dos cosas ahorita Para esta onda de la cacería Dos cosas Una Mándate a hacer unas tarjetas De presentación Es más ¿Quién trae tarjeta de presentación ahorita? A ver Una A ver Préstame tu tarjeta Si traes tu tarjeta bien Le vamos a dar un premio Ay mira esta está medio chiquita Pero bueno Bueno pues tiene un aplauso Por favor a Liz Gracias Ahorita vamos Ahorita vamos Calma calma Nada más con estas dos A ver Esta que dice Boleta de empeño Ah no Refrendo No este Muy bien Ahorita vamos Que les damos de premio Necesitas compadre Tarjetas de presentación ¿Cuáles te vamos a sugerir? Está muy fácil Está muy fácil Todo Aquí buscan tuxtla A ver si a alguno de los líderes Les he hecho una mano A ver como le hacemos Siempre hay un lugar Donde hacen tarjetas Mil tarjetas Por trescientos pesos Mil tarjetas Por los dos lados Por trescientos pesos Búscate de esas En la página de internet Vienen los logotipos Viene todo Viene que tipo de letra Viene toda la información Lo único que necesitamos Que le pongas ahí es Tu nombre Tu celular Tu whatsapp Y ya Que es lo único que necesitamos Gustavo Ramírez Teléfono 5539 77 3572 Ahí lo pones Pones tu tarjeta ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer Es lo siguiente Cuando tengas el producto Es una sugerencia No estés ahí De tan quisquilloso Pero Los que te tomes en tu casa Te voy a dar una sugerencia Ábrelos de atrás O córtalos de aquí Nada más Con unas tijeritas bien Ya no lo abras Con los dientes Sotes ahí Si no Córtalo de aquí Con unas tijeritas Bien cortadito Que se vea bonito Los vas guardando Le echas el producto A tu sobre A tu vaso Perdón Lo vas guardando Vas guardando los sobres Vas guardando los sobres Cuando tengas como unos 20 o 30 sobres La sugerencia es Engrapa Un sobre A una tarjeta ¿Ok? Y te vas a llevar 10 de esas tarjetas A la calle Cuando salgas A un pueblo Cuando salgas a trabajar Cromasol Cuando vayas a una fiesta Cuando hagas lo que sea Te llevas las tarjetas Y te vas a llevar También sobres nuevos Porque esos están vacíos ¿Ok? Cualquier persona Que no sepas Cómo llegarle Pero que tú digas Híjoles Este de aquí Está para mí O sea Imagínate que vas en el autobús Y vas a aquel lado Alguien Y vas a viajar 15 minutos Y no sepas Qué decirle Como que eres penoso Como yo Y no le sabes Cómo entrar Pues como vas compadre ¿Ya los conoces? Así A lo que va Todo sea por un Ferrari Ni modo Lo que hay que hacer Oye ¿Ya los conoces? ¿Lo va a ver? No pues no O no pues sí Los tomaba antes Me sirvían Este ya era distribuidor Y lo dejé de hacer Y me perdí Lo que sea Y puedes tener Tus productos Y ahí vienen tus datos Si ves que ya le interesó A la persona Ahora sí Sacas El sobre de la de veras Y ya se lo das ¿Se me explico? Y de ahí le pides su teléfono Le das el tuyo Y bueno ya tiene el tuyo Tu whats Con esa parte De cada 10 sobres Que empiezas a abordar Así a la gente Yo le calculo Que dos o tres O te compran producto O se hacen distribuidores Quiere decir Que si al día Estás contactando Cuatro, cinco personas Tres, cinco Probablemente al día Vas a estar teniendo Uno o dos prospectos Más para el negocio Y lo apuntas en tu lista Cuando te des cuenta En tres meses En 90 días Probablemente tengas Treinta o cuarenta Prospectos más De los que tenías hoy Porque la gente Que dice Es que Ya le dije a todos Mis familiares Y ya le dije a todos Y ahora que voy a hacer Porque ya me dijeron Que no Compadre ¿Sabes cuántos familiares Tengo yo inscritos En Cromasol? Dos Dos familiares No más Mi mamá tiene siete hermanos Mi papá tiene nueve Y no más Dos familiares Y fueron dos primos Por cierto Dos primas Cuando escribimos A mis primas No sé si les ha pasado O algunos Las han de conocer Mis primas tenían 17 años Cuando se inscribieron En Cromasol 17 años Una de ellas Era Emo ¿Te acuerdas De esa moda Que se puso? Es la más estúpida Que ha habido toda la humanidad Que se ponían el cabello así Ya estaba ¿No? Y que siempre estaban tristes ¿No? Es que estoy triste Es que me estoy deprimido No sé qué Parecía como distribuidor De algunos lugares ¿No? Pero bueno Tenía así el cabello Y aquí ¿No? Marcado Que porque se iban a cortar Las venas Con galletas de animalitos Pero bueno Tenían aquí Su cortada de venas Miren Eran mis dos primas Que se inscribieron A esta onda Cuando llega mi mamá Y me dice Porque tengo una tía Que está en OmniLife La que yo te decía Que está en OmniLife Y a esa tía Pues le va bien En OmniLife Ella todavía sigue En esa empresa Y yo cuando me dijo Mi mamá ¿A quién crees De la familia Que nos trajimos A Cromasol? Y yo dije No manches Que a mi tía Favos No me dijo nada Dejo de sorpresa No pues yo cuando Era la primera junta De Cromasol Dije Ya se trajo A mi tía Favos Y ya se va a traer A todos los de OmniLife Y ya vamos a ser ricos Y ahora sí Les vamos a ganar A todos Y ya estaba pensando En París Ya sabes En el fin del mundo Y en la cima del mundo Y todo eso Y cuando voy a entrar Así no A mi prima Con su pelo Aquí en la cara Y digo No manches A mis primas Tienen 17 años No acabaron Creo que ni la secundaria Ellas que van a hacer En el negocio Fíjate como uno juzga Fíjate como uno juzga Pues para que me cierre La trompa Maciel Que es una de ellas Que era la emo Un aplauso para Maciel Maciel Que era la emo Está ahorita En el récord 10 En octavo Noveno lugar Una cosa Un aplauso Un aplauso para Maciel Ya Híjoles Yo sé que va a ser Porque ella también Cuenta cosas mías No te creas que se las calla Y esa era La que iba a cambiar La historia de la humanidad En mi familia Y que crees Que si la cambió Un aplauso para Maciel Entonces Compadre Que te digo Tú dile a todos Con ganas De que sean diamantes Tú cuando veas A un emo Dile Este güey va a ser diamante Seguro va a ser diamante Yo sé que sí Cuando veas a uno Con el cabello de colorado Y rastas Yo creo que ese también Va a ser diamante Cuando veas a quien te gusta Pues a quien veas Güeritos Uno chaparrito Uno alto Uno viejito Uno jovencito El que tú veas Nadie sabe Quién va a ser diamante Quién no Tú trata a todos Como diamantes ¿Qué es tratar a todos Como diamante? Que yo voy a hacer Todo lo que está en mis manos Porque esa persona Se inscribe a la compañía Y llega a un rango De diamante Cuando yo lo traiga Una junta Cuando se pueda Una junta casera Un plan ¿Cómo lo voy a tratar? Como si fuera diamante Oye compadre Yo no sé si este cuate Va a ser el diamante Que espero O no lo va a ser Pero va a ser Todo lo que está en mis manos Porque sea así Yo te recomiendo Que pienses así Y no que digas No, pues ahí me agarré Uno de la calle A ver si quiere Pero pues yo creo que no ¿Por qué se llama? Mira, ve cómo está así Ni ve bien Ahí está, mira Y tiene 18 años Yo creo que ese Pero pues ya hay que A ver qué hace No hagas eso compadre No menosprecies a nadie Porque el talento Como dice la película De Ratatouille El talento puede venir De cualquier lugar ¿Estamos de acuerdo? Entonces Esta onda de salir de cacería Necesitas ponerte al tiro ¿Por qué? Porque tienes esto Acá estás tú Acuérdate que hay un premio Bueno El plan que te vamos a dar Es que tú al menos Tengas 10 mayoristas directos Si tú estás reclutando Uno a la semana directo Pues a los 3 meses Ya prácticamente tienes 10 mayoristas directos Mira, 10, 10, 10 10 mayoristas directos ¿Y qué pasa si ellos hacen eso? Bueno Pues muy sencillo Tú vas a tener Ahí Primer nivel En promedio Digo esto es de varios países Pero en promedio Vas a ganar 400 dólares Promedio Y vas a tener 120 coins Si tienes 10 mayoristas Directos nuevos 120 coins ¿Ok? Pero ¿Qué pasa si esos mayoristas Aprenden Y te acuerdas del video? Que lo que ven ellos Que hacen Lo repiten Todo eso ¿Qué pasa si cada quien Empieza a hacer lo mismo? Pues se va a empezar a contagiar Compadre Esto va a ser un Contagiadero Y una cacería Pero tremenda Por todo Tuxtla Por todo el estado Por todo el sureste Va a ser una cacería Y la gente va a empezar a hacerlo Algunos lo harán más rápido Algunos lo harán más lento Algunos no lo entienden Algunos ni siquiera le dicen No sé Bueno yo que he escuchado De los productos Pues les ponen hasta nombres raros El rojito El moradito El amalteada El café ¿No? Entonces el azul El viagra Todas esas les dicen Y te llevan los productos Que lo hagan como puedan Cada quien tiene su estilo Van aprendiendo Cada quien va a agarrar su forma No son No son robots tuyos No son copias tuyas Simplemente Lo que importa es la idea ¿Qué va a pasar? Pues si ellos lo hacen así En tu segundo nivel Vas a tener 100 mayoristas Vas a generar 4 mil dólares de ganancia Más de 70 mil pesos Y vas a tener 1,200 coins 1,200 coins Si tu sumas Estos coins Más estos coins ¿Cuántos coins son? 1,320 coins ¿Sabías que Con 1,320 coins ¿Cuántas habitaciones Te dan para el viaje de playa? Dos Si tu esposa Está inscrita En la compañía ¿Sabías que Con 2 habitaciones De viaje de playa Te puedes llevar A tu suegra? ¿No te gustaría Llevarte a tu suegra? Imagínate nada más La famosa suegra Que siempre dijo No, mi llarno Es un idiota Mi llarno No lo da de comer A mi hija Mi llarno La trae bien mal Siempre se van a meter En sus pirámides De dinero Siempre van haciendo No sé qué cosas Y así, ¿no? Siempre te está tirando De cara que puede Ni siquiera te lo dice De frente Habla fuerte Para que lo escuches ¿No? Ahí te dice Entonces, como tienes Ese coraje con tu suegra Y no le puedes pegar Porque es ilegal Pegarle a tu suegra Pero tienes ese coraje ¿Qué es lo que haces? Porque eres más inteligente Que un golpe ¿Qué es lo que haces? Te vengas de otra forma ¿Cómo te vas a vengar? Llevándola A un viaje A la Riviera Maya Y ahí va la suegra Oiga, suegra Fíjese que Nos ganamos un viaje De playa Y bueno Pues la queremos invitar Mi esposa Y su hija Y yo La queremos invitar Ya sabes La suegra Pobre señora Que nunca ha salido A la playa Pero bueno Ah, sí Este ¿Y por qué? O de qué No, ya empieza A hacer sus cosas Y no, pues tiene que sacar Su identificación Para ir, etcétera, etcétera Va al viaje de playa Y no, pues desde que llega Al viaje de playa ¿Quién ha ido a los viajes De playa de Cromasol? Levante la mano ¿Qué tal de la paz compadre? A toda Entonces llegas al viaje de playa Llega al viaje de playa Tu suegra Y anda viendo Pues obviamente Eso no se ve en Berriozábal Eso no se ve en Sintalapa Eso no se ve Está viendo las cosas Y de repente La reciben, ¿no? Con su flor La llevan a su habitación La habitación es más grande Que toda su casa junta Tiene su Este, jacuzzi ¿No? Casi, casi caben como siete Pero bueno Nada más es para ella Y ya de repente Pues se ponen a ver La vista, ¿no? Para Para la playa Y tú te pones al lado de ella, ¿no? Así Y están viendo la vista Y la suegra te dice Oye, qué bonito hotel Tú dices, qué bonito Está bonito la suegra ¿Y qué crees que te va a decir? Así, pero con sentimiento Te lo va a decir Y te voltea a ver Y tú sigues viendo la playa, ¿no? Sigue sigo viendo todo así Te va a decir Mijo Yo siempre creí en ti Siempre creí en ti Y fíjate nada más Dónde te las cobraste Todas, ¿eh? Todas te las cobraste En la Riviera Maya Y en un hotel Que te va a pagar cromasol Con todo esto Te vas a llevar A tu suegra Allá O a tus hijos O a tus papás Ahí te va la otra Yo sé que en este viaje Tal vez ya no alcanzaste ¿Qué le has regalado A tus papás Que valga la pena? Hay gente que dice No, pues es que ya le regalé Un nieto, ¿no? Mamá, estoy embarazada O sea, esas cosas no son regalos Esas no son regalos ¿Qué le has regalado A tus papás así Que valga la pena? Que digan ¿Sabes qué? Soy un adulto Tengo 30 años Tengo 25 años Tengo 40 años Tengo 50 años Tengo todavía la fortuna De tener a mis papás ¿Qué les has regalado? Probablemente nada, eh Si te pones a pensar Probablemente Un pastel el día de las madres Yo creo que a lo mucho Y ya ¿No te gustaría regalarle Un viaje a tus papás Para que se vayan a la playa? En su habitación, eh Tú en tu cotorreo Y ellos en el suyo Imagínate que digan El único de los 7 hijos Que les dio un viaje Todo pagado a sus papás Te lo va a pagar Cromasol Va a salir de aquí ¿Sí me explico? Entonces Vamos a pegarle duro A esta parte Ya tienes esta parte Ahí Un aplauso por favor Ya tienes esta parte De poder trabajar ¿Cómo le vas a hacer Para reclutar a más gente? Que a veces falla un poco Es un poco complicado Muy sencillo Bueno, no tan sencillo Pero Te pregunto una cosa ¿Ya estás abriendo Más ciudades? ¿Ya estás abriendo Ciudades acá En el estado? ¿Estás abriendo Más sucursales? ¿Qué es lo que te vamos A recomendar en esta parte? Ahorita vamos a dar Una recomendación de ciudades Te quiero recomendar Que puedas abrir Ahí te va Características para abrir Una ciudad Aquí en Cromasol Una Que tenga banco Si tiene banco Es ciudad Si no tiene banco Pues es un pueblo grande Pero si tiene banco Es ciudad Ok Dos Que te quede a no más De dos o tres horas De tu casa Ya no vayas a abrir Chihuahua ahorita Porque pues ahorita no ¿Verdad? Es que tengo una tía En piedras negras No compadre Está re lejos No, ahorita no Pero ¿Qué pasa Si tienes un conocido En otros lados? En Comitano Bueno, pues así sí En San Cristóbal No, pues así sí ¿Sí me explico? ¿Qué otra cosa Te pide la compañía Para que te ponga Una sucursal piloto En ese lugar? Apúntale ahí Te va a pedir 150 productos Por semana De compras En esa ciudad 150 productos De compras De todos los distribuidores En esa ciudad ¿Qué tan difícil Es que la gente Compre 150 productos En una ciudad? Al principio Con un distribuidor Es imposible Cuando esos distribuidores Vayan haciendo el esquema Del 10 por 10 Y saliendo de cacería Y moviendo 3 productos Colosales a la semana Y haciendo lo que tienen que hacer Se empieza a facilitar Todo el asunto ¿Sí me explico? Entonces Lo que tienes que hacer acá Es empezar a pasar Esa visión a la gente Capacitar a tu gente Para que no se expande Cuando su tía Mari Le diga que le hizo daño El Supernova Capacitar a la gente Para que cuando le digan Que cuánto gana Sepa qué contestar ¿Sí me explico? Tienes que abrir ciudades Yo no conozco Un solo Blackstar Que no tenga red fuerte En 3 ciudades al menos Para ser Blackstar Acuérdate Necesitas al menos 3 ciudades Si nada más tienes red en una Te falta 2 Te falta Mínimo 3 ciudades ¿Qué ciudades yo haría? Si yo viviera acá Pues te diría ¿Qué tan grande quieres tu negocio? Yo Sin duda Le pegaría O a Este Villahermosa O a Cuatza Sin duda ¿Por qué? Pues porque son ciudades muy grandes Porque mueven todo Porque tienen demasiado movimiento Hay demasiado dinero Hay demasiadas cosas Entonces Creo que Quedan como a 3 horas y media ¿No? Más o menos de aquí Más o menos Pues compadre Fíjate yo Según yo abrí O quería abrir Villahermosa Yo vivía en Ciudad de México Son 12 horas de camión Me venían el ADO la noche Para llegar acá 12 horas de camión Pues está más cerca Que agarres un ADO Aquí del ADO puerto Y te vas A Tuxtla O a Cuatza No está tan lejos Comitán tampoco ¿No? Si me explico O sea son ciudades más grandes Que puedas empezar a tener Pero tienes que abrir ciudades ¿Cómo las vas a abrir? Mira compadre Digo la forma A lo mejor no nos va a dar tiempo ahorita Pero una de las cosas Que tienes que tener claro es Que si vas a empezar a ir a una ciudad La sugerencia es que mínimo Vayas dos años Dos años Si tú vas tres meses Si tú vas seis meses Si tú vas un mes No te va a funcionar ¿Por qué? Pues porque así no es Tienes que ir al menos Dos años La que te guste La que te guste Es más Casi casi pone el dedo ahí Ahí va a ser La ciudad que quede grande Ahí dale Cuando tú tengas tres redes En tres ciudades Probablemente ya es cuando empieza a afianzarse El Blackstar ¿Qué es lo que necesitas hacer Para ser un distribuidor muy exitoso en Cromasol? Yo no conozco un solo diamante Que no sea bueno para hablar aquí en el escenario Necesitas desarrollar Ser bueno para hablar acá Si tú eres de la gente Que dice Es que como que yo no soy para hablar Es que como que a mí no se me da El negocio Es que como que a mí no se me da hablar con la gente Bueno compadre Pues es que a ti tampoco se te daba ir a París Tampoco se te daba manejar carros de lujo Tampoco se te daba quedarte en hoteles cinco diamantes Quieres que se te dé eso Pues se te tiene que dar esto Consejos para ser un mejor orador Digo yo no soy así como un máster o un coach Pero pues hemos dado muchas juntas ¿Cuál sería el primer consejo para ser un buen orador? ¿Quién nos puede dar un buen consejo para ser un buen orador? Ok Tener conocimiento de lo que vas a hablar Creo que así la más importante Así al principio que te debes de quedar claro Es la siguiente Necesitas practicar muchísimo ¿Cuánto necesitas practicar de juntas aquí Para que seas bueno para dar el negocio? Diez mil horas Diez mil Si por juntas te tardas una hora ¿Cuántas juntas tienes que dar para ser bueno? Muy sencillo ¿Cuántas juntas te vendes al día? Vamos a pensar que tres Ok Tres planes A la semana ¿Cuántas juntas son? Tres por Seis por tres Dieciocho Dieciocho por cincuenta Que son del año Son dos por cinco Diez Son como casi mil juntas Mil juntas al año Quiere decir Que a los diez años Vas a ser un experto En esta onda Y si das más juntas al día Pues vas a ser mejor Vas a decir Para que yo me quede diez años El tiempo se pasa rápido Y cuando te das cuenta Ya te vendaste dos mil Tres mil Cinco mil Ocho mil juntas Y no te das cuenta Porque no llevas un conteo Lo primero que tienes que hacer es Nadie te da dones de nada La gente que sabe hablar en el escenario Es porque practicó Yo Bueno es más así como que Platicándote de mi caso personal Yo soy una persona Que soy muy introvertido Yo no canto los karaokes No me gusta bailar No me gusta hablar con extraños No hago amigos nuevos Yo soy muy cerrado Y así me echo toda la vida Pero cuando tengo que subir acá Pues esta es mi chamba Entonces le tengo que echar ganas ¿Qué es lo que trato de hacer? Una Lo que decía Javier Necesitas saber De lo que hablas Necesitas saber De lo que hablas ¿Cómo vas a saber De lo que hablas? Cuando te tomen los productos Y cuando te pongas a Leer todo el tiempo De los productos Y del plan Y de todo eso Involúcrate en la empresa Eso te va a ayudar Pero ahí te va algunos tips Que te pueden ayudar acá Muy sencillo Mira Ve esto Imagínate que te suben a hablar aquí Y que te quedas así Tres horas No pues estoy muy emocionado Porque pues es que Es increíble Todo lo que está pasando Y nada más mueve los ojos Y la boca Así como has visto La película de Pepe el Toro De no me mire con esos ojos No me mire con esos ojos Así Y nada más mueve los ojos Oye compadre Es aburrido Es como ver un árbol Dos horas Pues es aburrido Primer tip Para que seas un buen orador Pues muévete ¿No? Caminas para acá tantito Ya te mueves Aquí platicas tantito Luego te vuelves a mover Para acá otra vez Al centro Y luego de aquí Luego para allá Y así te vas moviendo Practícale Vas a ver que no muerde No está tan difícil Nada más que tienes que practicarlo O sea no te quedes aquí Nunca te quedes aquí Y menos así No muévete Muévete compadre Otra cosa que tienes que mover Es Las manos Las manos No algo grandote Algo chiquito Algo así Este Un cheque grandote Este Lejos Si me explico Necesitas hacer eso ¿Cómo le puedes hacer? Practica nada más Una sola cosa Que tú quieras No sé A ver Vamos a practicar Algo Un cheque grandote Pues hazle grandote Así A la cual al principio Te ves medio ridículo La verdad Pero ya después Te acostumbras Y luego grandote Y luego chiquito Y luego voy así Te vas haciendo un buen orador Que otra cosa te sugiero Trata Cuando tú estés platicando Trata De tomar un poquito De conciencia En tu tono de voz No platiques No platiques así Todo bajito Todo plano Así Todo así 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 Porque es súper aburrido Y tampoco estés gritando Todo el tiempo Gritando Gritando Porque también es muy aburrido Es cansado ¿Qué es lo que tienes que hacer? Subidas y bajadas No sé si tú has escuchado Las canciones esas Que les dicen De punchis punchis Ya ves que están Llegas al bar Así está Tun 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 El ambiente está bueno Ya van 15 minutos Y sigue Tun 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 Y ya pues tú estás así Ya a los 20 minutos Ya pongan unas cumbias Unas salsas A ver que pone Porque ya me aburrí Porque siempre es el tun 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 Y es igual con la voz Si tú siempre estás hablando Con el mismo tono Es aburrido Entonces Baja el tono Súbelo Bájalo Muévete Cuando hagas todo eso a la vez Vas a ser divertido Y la gente te puede escuchar 10 minutos 15 minutos 20 minutos Y vas a ser más divertido O más entretenido A que estés así parado O más así ¿Se me explico? Y último tip Que te damos para ser Un excelente orador en vivo Es Que cuentes historias Cada cosa que tú Platiques del plan de Cromasol Cada cosa que tú Platiques de los productos De Cromasol Cuenta una historia ¿Te acuerdas que Platique la historia De que yo nací en Tepito? Que platique de la historia De ¿Qué más? Ah, del Ferrari Cuando te saques la selfie Platique historias Platique cosas No nada más Platiques conceptos ¿Se me explico? Platica Con mi amiga Lorena Que se le bajó la glucosa Bueno, se le puso en 81 Platica ese tipo de cosas Cada que tú Platiques de un producto Platica Una historia Cada que tú Platiques de una parte del plan Platica De una historia Eso es lo que te va a ayudar Pero ¿Qué crees? Lo platicaba hace rato acá con Eli Y necesitamos otra habilidad Compadre Otra habilidad Que no te gusta Pero la vas a tener que agarrar Y más Ahorita Porque probablemente Este es el momento Indicado para hacerlo Ya lo tienes que hacer Ya vamos atrasados Con esta parte acá en Chiapas Vamos atrasados Acá Entonces No te puedes quedar atrasado Si tú eres de la gente Que no eres tanto Tecnológica Y eso Bueno compadre Pues eso es tu pasado No me importa Lo que me importa Es que vas a hacer De aquí para adelante ¿Qué es lo que tienes que hacer? Excelente orador en video ¿Cómo está eso De excelente orador en video? Pues que tienes que dar juntas En video En Zoom En Facebook Live En este tipo de cosas Tienes que dar juntas En este tipo de plataformas A ver Mira Ahí está Ahí Oye ¿Quién sabe qué? Ahí está ¿Cuál sugerencia te damos? Que las hagas en Facebook Live No las hagas tanto en Zoom Sino en Facebook Live Si no sabes ni de qué te hablamos Hay que investigarle compadre Hay que investigarle Todo sea por un viaje a París Hay que investigarle Entonces Facebook Live ¿Quién de aquí tiene Facebook? A ver Vamos a ver ¿Quién tiene Facebook? Pues casi todos ¿no? Casi todos tenemos Facebook ¿Por qué en Facebook Live Es más masivo? O sea llegas a más gente Las sesiones se quedan grabadas Quiere decir Que por ejemplo La que vamos a dar mañana En Facebook En el que yo tengo Pues se va a quedar grabada Entonces la puede volver a ver la gente La puedes reenviar La puedes pasar Y La otra es Que se puede compartir Lo que te decía Necesitas hacer reuniones En Facebook Live ¿Qué te sugiero Que te agarres? Aquí sé que hay varios Premium Y la empresa Te está dando viáticos Y cosas Para todos los Premium ¿Qué te sugiero Para que le entre sabroso A las cosas? Para que lo hagas Como un profesional Para que realmente Te veas un distribuidor diferente Y no seas un distribuidor del montón No Tienes que ser un distribuidor profesional Compadre Porque No queremos que nos digan Los guichos domingues ¿No? De multinivel No compadre Que nos digan Este cuate Es un profesionista Del negocio Puedes comprar esta cámara Las puedes conseguir en internet Algunos tal vez ya tengan Su propia cámara Pero Esta cámara Cuando la vi Costaba 1500 pesos Se llama Logitech Es la que yo uso Para las juntas Es una camarita De este tamaño Así chiquita La conectas a la computadora ¿Por qué no con la Lo que tiene ya la cámara De la O del celular O de la computadora? ¿Por qué? Pues este se ve mejor Y aparte la otra es que La cámara de la computadora No sé si los que han hecho Sus juntas Te queda aquí abajo Entonces ¿Qué pasa? Pues siempre se te ve Toda la papada Y se te ve todo así ¿Has visto el S Yoda? Al del Star Wars Así te ves Así toda la papadota Así Entonces ¿Qué es lo que necesitas? Subirlo Aquí La cámara debe estar A esta altura Si no te puedes comprar La cámara Y tienes una computadora Como esta Que tiene la camarita ahí Súbela Ponles unas Biblias ¿A ver qué le pones? Que subo unos 8 centímetros 10 Para que te quede A la altura de los ojos ¿No? Eso sería importante Te sugiero que te compres Un tripié Cuesta 580 pesos Y te va a funcionar Un tripié 580 pesos Y ya con eso Estamos del otro lado Les vamos a pedir Una cosa de tarea De favor Para que quede ahí Para que sirva de algo La junta Necesitas hacer Uno A la semana ¿Con cuántos invitados? Con los que lleguen Con uno Con dos Como se empieza todo Con uno Dos Nadie empezó Con cien invitados Uno Dos invitados Uno Dos distribuidores Pero aviéntate Compadre Aviéntate Oye ¿Y qué pasa Si me sale mal? Compadre Has hecho el ridículo Más en otras cosas Te agarraba un borracho Ahí en una fiesta Y estás tirado Y ahí si no dices nada Aquí no pasa nada ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Que te trabes Uy Qué mal Que digas una tontera Pues las dices diario Y no pasa nada Nadie te juzga Que no digas algo Se te olvide algo Pues dilo ahí Ay se me olvidó Ahorita le sigo platicando De lo demás No pasa nada No pasa nada Tú dalo como lo tengas que decir Si te trabas tú dale Si tienes que hacer algo dale Mira te lo voy a hacer así Y creo que es como No sé si la clave del éxito Pero Imagínate Que la junta Cuando es la primera vez Que vas a dar tu Facebook Live Pues le dijiste a tus distribuidores Por Whats Y si estás a tu poster ¿No? Tu poster ahí Sales así Junta gran líder Gustavo Antonio Así ¿No? Te sales así Y no sé En Facebook A las 8 de la noche En esta dirección Y ya te pones así ¿Y qué crees? A esa hora la computadora No sé por qué Pero no quiere Y no se mete Y está Es maldita computadora Y luego como le está robando El internet al vecino Y el vecino no te deja usarlo Y ya le cambió la clave Entonces le vas a reclamar al vecino ¿Para qué le cambias la clave? Ya te lo estaba robando bien Y todo así Y no puedes Y son 8 y cuarto Y no Y ya varios distribuidores Te dicen Ay ¿Qué pasó? No que nos ibas a apagar la junta Bueno 8 y media Apenas te metes Se quedaron dos nomás ahí Te trabas Te pusiste más nervioso Y luego Siguiente junta Tienes la capacidad De mejorar Siguiente junta Tienes la capacidad De mejorar Si te sale mal La primera junta ¿Qué tienes que hacer? Síguele Si te sale bien La primera junta ¿Qué tienes que hacer? Síguele también Si llegan 10 invitados A la primera junta De Facebook ¿Qué tienes que hacer? Síguele compadre Síguele Y síguele Y síguele Y vas a ver Que en 6 meses A un año Parece mucho tiempo Por el tiempo se va muy rápido Vas a tener un grupo De 50 80 100 distribuidores Capacitándose contigo ¿Y qué crees? Con tus hijos al lado En tu casa Con tu nox Con tus pantuflas de garrita Y todo muy cómodo Para que puedas estar ahí O te la quieres seguir rifando En las rancherías Dos horas Para llegar a dar una junta Con una señora No te digo que las dejes de hacer Te dijo que Le campechanemos Llegamos de las dos Fui a Uruapan apenas Ya tenía años Pero así Años que no viajaba en camión Pero años Sí compadre No sé como 12 años Cuando yo venía aquí A Tapachula Años que no viajaba en camión Me fui a Uruapan en autobús Porque pues la camioneta Dicen que no la podía llevar Y pues en avión no hay Entonces vale Me fui en autobús Y pues sí Esta sí me dio Me dio cansado compadre 6 horas de autobús En la madrugada Y otras 6 horas de regreso Si es pesado Y eso que fue en autobús Cómodo Ya me imagino Cuando no es tan cómodo ¿Qué prefieres? 6 horas de viaje O junta De una hora En la comodidad De tu casa ¿Estamos de acuerdo? Entonces un favor Facebook Ojalá que le puedas pegar Y que puedas hacer esto Y ya para cerrar esta reunión Y sobre todo Platicarte de Como las actitudes Que debes de tener Sobre el negocio Ahí te va Necesitamos Que el grupo de distribuidores Que esté acá Tengan Repelamos A estos Tres tipos de distribuidores Que te voy a decir ¿Ok? Resolver problemas Que tienen que ver Con estos Tres tipos de distribuidores Que tenemos acá Primera ¿Qué tipos de distribuidores Te vas a encontrar Para que no te espantes? Distribuidores Conflictivos ¿Te han tocado Distribuidores conflictivos? Clásico distribuidor Que va A la A la Sucursal Y va por No sé Un producto Y no hay Se acabó ¿Qué crees que dice? Uh ¿Cómo quieren que le eche ganas? Si ni hay producto ¿Qué tipo de empresa es esta? ¿Qué seriedad es esta? Y te empieza a echar pleito ¿No? Como si tú hicieras los productos Bueno ¿Qué otro tipo de distribuidores Conflictivos hay? No sé La junta de hoy Te pidieron cierto requisito Para estar acá Y otro distribuidor Quiere entrar a la de a fuerzas Y empieza a echar pleito No ¿Cómo quieren que uno aprenda? Si no lo dejan entrar uno A las juntas Ya mejor me voy a ir A trabajar a Mary Kay Porque allá si me aceptan Y así no te empiezas a chantajear Bueno Y así ¿Qué tipo de distribuidores Quieres en tu red? Pues seguramente Gente decente Gente que trabaja Y así ¿Qué es lo que tienes que hacer? Compadre Empiézale Por ti Primera parte En todo el grupo Que estamos en esta junta Para que valga la pena la junta Necesitamos quitar Este tipo de distribuidores Conflictivos Yo te pediría por favor De la forma más atenta Que Te puedes quejar Pero no puedes hacer Como decimos en mi pueblo Un pancho de las cosas ¿Qué sería quejarse? Oye compadre ¿Qué crees? Se acabó el supernova ¿Cuándo llega? Llega mañana Ah perfecto Es lo que quería saber nomás Resuélvelo tú Oye ¿Qué crees? A mi distribuidor Se equivocó en un número de distribuidor Y lo puso mal Hay que arreglarlo Corregirlo Y ya No vamos a hacer panchos No vamos a hacer ningún problema Vamos a resolver Todo el grupo de aquí Tendría que ser así Todo este grupo de aquí Tendría que ser así Nada de estar echando pleito Ni nada por el estilo Porque no queremos Distribuidores conflictivos ¿Qué otra cosa? Esto es interesante ¿Alguien sabe qué es esto? Polinización ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es eso? Gris Exactamente La polinización es un proceso Donde bueno Hay de varias formas Las abejas lo hacen También el aire Que por ejemplo El aire Pues no sé En este caso Pues El mismo aire Hace que esto se deshaga ¿No? Llevan el polen A las diferentes plantitas Que hay en el otro campo Y eso crece ¿Por qué lo ponemos acá? Por lo siguiente Por esto Distribuidores envidiosos Hay distribuidores Personas Profesionistas Que naturalmente Son envidiosos Por eso necesitamos Que tú pienses En la polinización Para que tu negocio crezca Te pongo un ejemplo ¿Qué pasa si a mí me va bien? ¿Qué crees que le va a pasar A los que estén alrededor mío? ¿Les va a ir mejor? ¿Qué pasa al revés? Si a un distribuidor Que no es de tu red Que no es tu patrocinador Le va bien en el negocio De Cromasol Esa polinización Te va a llegar a ti Y eso va a crecer Un poco más ¿Qué es lo que queremos? Que en Tuxtla Y en todo el estado de Chiapas Haya un carro O haya 50 carros ¿Tú cómo crees Que nos va a ir mejor a todos? ¿Con 50 carros? Oye pero es que ninguno es mío Bueno Pero es más fácil Que Cromasol crezca más Cuando haya 50 carros Que cuando haya uno Entonces ¿Qué me conviene? Que a todos nos vaya bien Oye pero es que no es de mi red Y Oye pero es que No gano de él Y El chiste es que crezcamos compadre Si el de enfrente Le va bien Que a ti te vaya bien Si al de enfrente crece Eso te va a polinizar A ti tu campo Y va a ayudar a crecer Entonces un favor Vamos a tratar de hacer algo Aunque no seamos de las mismas redes Pero somos de la misma empresa ¿Qué pasa? Si a él le va bien Yo voy a poner contento ¿Por qué? Porque va a ser un testimonio más De éxito de esto ¿Te gustaría ir Una sola familia Al viaje de playa Solitos Así en el aeropuerto? ¿O que fuera un loquerón Con 150 personas Con banderas Y con pancartas De Tuxtla De Tapachula De Citalapa De Comitán De todas las ciudades acá ¿Qué se vería mejor? Que todo el vuelo De Aeroméxico De acá A Ciudad de México O de ahí A Pajancún Estuviera atascado De distribuidores de Cromasol O que nada más hubiera una familia ¿Qué se vería mejor? ¿Qué crecería mejor? ¿No te gustaría Que el siguiente año A lo mejor van 150, 200 distribuidores Aquí de Chiapas A lo mejor nada más 20 son de tu red ¿Y cuál es el problema compadre? Vamos a echar cotorreo todos Un aplauso por favor Un aplauso Y bueno Tareas que les queremos dejar Bueno que siempre queremos Tareas Tareas Siempre la gente dice Este año Ahora sí voy a leer Ahora sí voy a bajar la panza Y ahora sí No sé Y siempre pasa el año Pasa el año Pasa el año Y ya cuando es como octubre Septiembre Ya dices Nah pues mejor ir al otro ¿No? Y así está ¿No? Ya llevas así 30 años de tu vida Posponiendo ¿Cuál es una de las cosas Que yo te sugiero? Que te pongas a leer compadre Mira si nada más te pudiera dar Dos consejos Dos Para ser rico Dos Lee mucho Pero mucho es mucho Uno libro a la quincena de menos O a la semana Mucho Y dos Aprende a usar el Excel Ahí yo sé que la mayoría No lo sabe usar Pero de verdad Que no sabes Cómo ayuda para los dineros Pero ponte a leer Yo traigo este libro Obviamente los otros Ahorita les digo Donde los consiguen Si los quieren leer Traigo este libro Que se llama Éxito en ventas directas Este lo escribió Un distribuidor de multinivel Obviamente no es de Cromasol Pero es un distribuidor De multinivel De una empresa gringa Que ha ganado Muchos millones de dólares Como distribuidor Entonces es una persona Que sabe de lo que escribe Creo de los que yo he visto Los dos mejores libros De multinivel Que yo he leído Son estos dos Es este Que traigo acá Y es este Este lo pueden conseguir En Cromasol De repente en la sucursal Si lo pueden conseguir adelante Algunos ya lo tienen Y nunca lo leyeron Pues léanlo por favor Y si ya lo leíste Pues rólalo ¿No? Así como La chela Rólala Porque se calienta Entonces Leer estos dos Y este está muy bueno Se llama Los Amos de México Este lo puedes conseguir En internet Es la historia De los 11 o 12 empresarios Más importantes de México Y viene la historia De Jorge Vergara Por cierto ¿No? De multinivel De cómo se hizo Mi Life Y todo eso Que va a ser bien interesante Que la leas Para que sepas Más o menos Cómo está Pero estos tres libros Sobre todo Este Y el de la derecha Mi primer año Network Marketing Son una maravilla Que tienes que leer Yo traigo aquí Como tres libros Si alguien quiere Se acerca al final Y ya Cuestan 350 pesos Hay gente que dice Oye ¿Por qué no los regalas? Pues porque No regalamos libros Regalamos viajes Regalamos viajes a París Y otras cosas O a lo mejor Te damos un libro Entonces Inviértele Si ya lo leíste tú Pásaselo a tu red Para que lo puedan leer Muy buenos Son rápidos Y te van a ayudar Para que cumplas Ese propósito De año nuevo De poder leer Un poco más Otra Que te van a preguntar Muchas veces ¿Cuándo Tengo que dejar De hacer juntas A una línea De distribuidores? Porque eso nadie lo sabe ¿Cuándo hay que dejar De hacer juntas Y eso nadie lo sabe? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto ¿Por qué no te concentras En este reembolso Que mucha gente Ni siquiera lo sabe Que existe Pero se llama Reembolso Premium 10 ¿Cómo está Ese reembolso Premium 10? Está fácil Mira Requisitos para esto Requisitos para este reembolso Apenas vamos comenzando Con este Se paga a final de año ¿No? Entonces tienes todo un año Para poder llegar a esto Requisitos para la rebanada De Premium 10 ¿Qué tienes que hacer? Primero tú Calificar 10 veces en el año A cualquier rango Premium ¿Ok? 10 veces en el año A cualquier rango Premium Y ya vas a hacer Premium 10 2 200 productos comprados Del periodo 59 20 20 49 Perdón Al 21.50 200 Personales Mínimo Y desarrollar una línea de poder Y vas a recibir una porción De las ventas globales De la empresa Soy medio enredado Pero ahí te va Está fácil Mira Imagínate Que eres esta persona Tú calificas 10 veces A Premium En todo el año Y tienes varias líneas Tienes esta persona Que no hace gran cosa A veces así pasa Luego esa persona Tiene otra persona Que tampoco hace gran cosa A veces así pasa Luego esa persona Tiene otra persona Que ya sabes Que también pasa Pero que crees Que De repente Este de abajo Este si es bueno Le chambea Califica Premium Es el que recibe tu apoyo Es el que te concentras A trabajar Etcétera Etcétera Que es lo que vas a hacer Esta persona Te va a dar un reembolso Especial Del 1% Ok De cuánto es ese reembolso Más o menos especial Al año es de 12 mil pesos Más o menos 12 mil pesos Pero que pasaría Si yo tengo 10 líneas De poder Cuánto me tocaría A final de año 120 mil pesos Pero para tener 10 Pues empiézale con la primera Y la segunda Y recluta más Y sigue trabajando Para que ese resultado Te llegue ¿Quién es el que más Ha cobrado porciones De esto? Es una distribuidora Que cobró 6 porciones Pero como es ¿Cómo se llama? Senior Cobró el doble Cobró 12 porciones Recuerda que a los Senior Y a los Alfa Les pagan el doble De este bono ¿Cuánto es? Pues es un chorro De lana compadre Porque Nada más de esos bonos Se llevó 144 mil pesos Este año Más el bono De sembrino De 156 ¿Cuánto suma los dos? 300 ¿No te gustaría Tener un aguinaldo De 300? En vez de tu aguinaldo De una quincena En tu chamba normal Por mucho que ganes ¿No te gustaría Más 300? Bueno, pues hay que Chambéle desde acá Pero si te das cuenta No está tan complicado No está nada complicado Y creo que lo puedes hacer Bastante, bastante bien Entonces Un favor Primer enfoque 10 líneas 10 líneas Para que puedas Tener más Y de ahí Trabajar hacia abajo Con quien quiera No con quien tú quieras Sino con quien él quiera Porque a veces Uno quiere el directo Y ese no quiere El otro No quiere Con quien quiera Oye, si el que quiere Es un séptimo nivel Pues con el séptimo nivel Compadre Es más Yo estaba sacando La cuenta así Todo hacia abajo Creo que Elizabeth Que se acaba de ganar Su carro Bueno, su financiamiento Y todo eso Yo creo que debe ser Nivel mío como 11 Fíjate Nivel 11 Para un aplauso Aquí para Los muchachos Nivel 11 Oye, pero es que Está muy así Pero pues imagínate Si calificas a diamante Cobras todos los niveles Si calificas a platino Cobras hasta el nivel 10 Y así, ¿no? Te vas Entonces ¿Qué pasa con esa línea premium? Tú trabaja con quien esté abajo Con quien quiera Oye, pero es que hasta Me cae gordo Pues tú trabaja con él Pues no lo vas a besar Nomás vas a trabajar Echale ganas tú Entonces Mira Si fuera por ver Quien te cae gordo Y quien no te cae gordo Algunos de aquí Ya los hubiéramos sacado Y no habíamos hecho eso ¿Verdad? Y por cierto Hablando de premium 10 Es algo que no Bueno Los mandé a hacer Apenas es un proyecto Ahí que tenemos Quiero Reconocer ahorita Porque al final Pues es un Un este Un momento así Medio especial No venía muy preparado ¿Verdad? Pero aquí está Con esto Manda hacer estas placas Que son de Para todos los distribuidores Que estén calificando A premium 10 De la red La que yo tengo Obviamente la empresa Les da sus pines Les da sus carros Sus financiamientos Sus viajes Pero a mí se me hace Muy importante El tema que Una persona califique A premium 10 Creo que es una parte Súper importante Al menos para mí Porque eso también Te deriva muchas cosas Y de ahí viene Otro tipo de abundancia Así que Vamos a enfocarnos En que todos los que Estamos en esta sala Todos Calificamos a premium 10 Y Cada que Vamos empezando el año Vamos empezando el año Obviamente en teoría Todavía nadie califica 10 veces a premium Apenas vamos ahí Cerrando eso Pero bueno Quería Como un detalle Porque sé que lo van a lograr En estos próximos meses Porque son las personas Que nos ayudaron A coordinar esta reunión Y sobre todo Pues que Una de ellas Que por cierto Pues aquí están Las cosas Están creciendo bastante En plena pandemia Cerraron a rangos Están haciendo que las cosas Sucedan acá Y yo creo que es de doble mérito Que en plena pandemia Estamos haciendo cosas importantes A pesar Del miedo que todos tenemos De lo que está pasando De la incomodidad Del riesgo Un poco también De lo que estamos haciendo Que alguien se la esté rifando En estos tiempos Creo que es de mucho más Este Mérito ¿No? Que en otras ocasiones Y bueno Pues también se hizo este evento Así que Tengo dos de estas Plaquitas Y Pues no sé Si nos ayuden A ver Están aquí enfrente Creo que sí Este Bueno Una de ellas es Para La persona Que nos ayudó A organizar esto Una persona Muy comprometida Sobre todo Yo creo que quiere Que todos crezcamos Ayudaron a conseguir Este hotel Está precioso Por cierto Muchas felicidades Con este evento Que está muy bonito Creo que mejor lugar Acá en Tuxtla No podemos tener Y sobre todo En plenas fechas de esto Tener un evento Como este De verdad Que es todavía De más mérito Así que Un aplauso Para Eva Hernández Por favor Un aplauso Para Eva Hernández Pásale 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 Es de la emoción Un aplauso Un aplauso Este Bueno No sé si Nos ayudan ahí Con la música Tantito Muchas gracias Oiga por cierto Se va a poner música Antes de que pase la gente Hasta se emociona Uno Otro aplauso Les leo aquí muy rápido Y bueno Gracias Gus Bueno Un minuto no me va a alcanzar Pero este Primeramente Gracias por estar acá Sin ustedes No sería posible Y sin ti Menos Gracias Gracias Porque Te queremos mucho Gus Sé que No todos No todos te conocen No todos te conocen Como nosotros Pero sabemos que eres Un ser humano Excepcional Te queremos Y con eso ya es ganancia Bueno Yo antes vendía pan Y ahora estoy feliz En Cromasol Tengo tres autos calificados Tengo doce o trece Viajes de playa Desde que llegamos Nos hemos ido A todos los viajes Gracias a Dios En el dos mil quince Nos fuimos diez personas A París De diez de la red Diez de la familia Mi semana más alta Ha sido una semana De más de sesenta y siete mil pesos Mi bono de sembrino Más de ciento quince mil pesos Así que estoy feliz Tengo sesenta y tres años Me siento muy bien Me siento perfecta Y lista para que todos Sigamos adelante Todos, todos, todos Gracias Gracias, gracias No te vayas, no te vayas Y Que no se vaya Y nada más para cerrar esto Pues igual El mismo reconocimiento Esta misma parte Igual el tema es Hay gente que ha tenido Los resultados importantes Y sobre todo Que han estado calificando A esto Me da mucho gusto Mucho orgullo saber Que la persistencia Y sobre todo La disciplina Y la constancia Y arriesgarse Al lugar A llegar a lugares nuevos Pues han hecho Que estas cosas Estén dando Ojalá que haya más personas Como esta distribuidora Sé que por ahí Pues en un par de semanas Les dará más sorpresas todavía Por al menos de mi parte Y a nombre de ahí De los amigos Que estamos allá Trabajando con nosotros En la oficina Pues le queremos dar Este reconocimiento Igual El mismo reconocimiento De Premium 10 A Elizabeth Córdoba Por favor Que pase por favor Un aplauso muy fuerte Gracias Gracias Póngate A ver Vamos a seguir Un aplauso fuerte Para Eli Por favor Y bueno También La compañía Ya estaba pendiente No nos habíamos visto Este Obviamente Estaba muy complicado Todo hasta Para dar premios Es complicado ahorita Pero Tenemos Tenemos el pin De Royal Premium Que no lo tiene cualquiera Solamente son personas Que han calificado 20 periodos A plata Premium En la compañía En 6 meses Que no está Pues la verdad Nada sencillo Bueno Si está bien Pero creo que hay Poca gente Que se ha De repente Aventado A hacerlo con esa Determinación Y creo que Pues en el caso De Eli Es una de ellas Orgullosamente Pues son de los primeros Pines De este Este nivel Porque hemos tenido Varios con Premium Perdón Con Royal Pero este es un pin especial Que le manda la compañía Y que ojalá Que todos los que estamos Aquí sentados Llevamos ese proceso Para tener Todo nuestro pin De Royal Premium Y ojalá que sea así Así que bueno Pues le dejo el micrófono Igual Para que nos comente A qué se dedicaba antes Cuál ha sido su mejor semana Aquí en Cromasol Y que se ha podido llevar Aquí de beneficios En la empresa Así que Un aplauso por favor Para Eli Gracias Bueno pues Este ¿Qué me dedicaba? Ama de casa También tuve una panadería Eva me lleva A conocer el producto La verdad Este Me cambió la vida Y siempre lo he dicho Orgullosa de pertenecer A esta empresa Desde que inicié Me gustó Y mira pues hoy ¿Qué te puedo decir? Que me siento feliz Muy este Muy contenta Sobre todo porque Hay un gran equipo En Comitán Que gracias a ese equipo Que está ahí atrás Que gracias a todos ustedes Estamos creciendo Y mi compromiso Más fuerte Es que ustedes También cumplan Si yo pude Ustedes también Van a lograr Vienen más autos Vienen más becas Y nos vamos con todo En este 2021 Que para mí Va a ser un 2021 Este victorioso Que así lo puse Desde que inició el año Para cumplir las metas No solo las mías Sino también de mi equipo Eso es mi compromiso Gustavo Y estoy súper contenta Feliz Y sobre todo Orgullosa de pertenecer A esta empresa Gracias a ustedes Y a todo este maravilloso Equipo que estamos trabajando Y quiero pedirle también De favor a mi esposo Porque para mí Es una parte muy importante Un gran apoyo Desde que yo inicié Un cromazo Y que ya se unen Hoy con nosotros Y bueno aquí para la foto Por favor ahí Si nos ayudan Con el video Foto O algo así Acá con los ganadores Por acá Para que pase Allá la historia Si están Ahí están Sonrían Si si se ve Bueno Aunque sean las arrugas De enfrente Y bueno Pues nada más Así como para cerrar Esta parte Me encargaron esto Y creo que si es Un gran honor Hacerlo No te vayas Para acá Pásate para acá Enfrente este Eli por favor Para Este ponerte aquí El pin de De Royal Premium Obviamente es algo Muy muy importante Y bueno Pues un aplauso Por favor Un aplauso para ella Un aplauso por favor Para el pin Un aplauso Un aplauso Muchas gracias Ahora si nos ayudan A despedir Con un fuerte aplauso Aquí a nuestros ganadores Por favor Un aplauso ¿Dónde? Ah acá tenían las flores Perdóname Ah pues mira Para el aforo Completa Perdón es que Bueno pues siempre aquí La costumbre de la empresa Y a nosotros nos gustan Mucho las flores Por cierto Si alguien ya Quieren quedar bien Con un hombre Regálenle flores Porque como nunca Nos regalan Siempre se siente Más bonito Pero bueno También sus flores De ahora si que De victoria Y sobre todo Pues de lo que han podido hacer Eli Muchas gracias Muchas muchas gracias Y ahora si Ayúdanos a despedirnos Con un fuerte aplauso Por favor Fuerte aplauso Muchas gracias Muchas gracias Pues bueno Con esta parte Cerraríamos Prácticamente Nuestro Nuestra junta Quería platicarles De esto Al final Cada quien Tiene los suyos Y creo que Si es importante Para que puedan crecer Como pueden manejar Estas partes Te voy a dar Un buen consejo Creo que no es algo No es una regla Pero es un buen consejo Si tú quieres Tener un equipo fuerte Quieres tener Buen liderazgo Siempre hay una palabra Que te va a ayudar A esta parte Y a veces Sobre todo los hombres Somos más cerrados A veces como que Ni siquiera nosotros Nos creemos las cosas Pero Si tú eres de la gente Que tiene el deseo De poder crecer Aquí en la compañía Y que tu gente crezca Lo primero que yo te sugiero Que hagas con ellos Y contigo mismo Es que te quede muy claro Muy claro Cuáles son tus sueños Aquí en la compañía Para que cuando Te empiecen a pasar problemas Que nos pasan a todos Te acuerdes Porque estás acá Y porque te levantas Todos los días Y porque te levantas A pesar De la adversidad Que a veces tenemos todos Cuando no sabes Los sueños de la gente O cuando ni siquiera Sabes los tuyos Compadre Esto lo vas a tirar En tres meses En un mes Te vas a ir rápido Y vas a buscar Mañana El trabajo O el negocio de tu vida Y así vas a andar Los próximos 30 40 años ¿Por qué? Porque nunca tuviste Claro que querías Ojalá que tú tengas Claro cuáles son Tus sueños ¿Cuáles pueden ser Tus sueños? No sé Cada quien es diferente Te va a dar algunos Te va a compartir Los míos Y te vas a dar cuenta Que no son así Como tan Tan Este Diferentes Vamos a aclarar Algunas cosas No más Quiero aclarar Un par de cosas No me gustan Los hombres Quiero estar Como ese muchacho Que es diferente Es muy distinto A eso Bueno una Pues solamente Tengo un cuerpo Y pues es el único Que me dieron Hay cosas que no me gustan Pero pues así me lo dieron Y pues lo tengo que cuidar Y tengo que echarle ganas Y aparte como estamos En una empresa de salud Y en una empresa De bienestar Y en una empresa De estilo de vida Pues te tienes que ver Lo mejor posible Que te dé Tu Pues ahora sí Que tu Tu cuerpo Entonces un favor Todos los que van a ir Al viaje de playa Ojalá Que puedan ir Con el mejor cuerpo posible Al viaje de playa La edad no pasa en balde Las cosas no pasan en balde Pero Si se acuerdan A los que fueron Al viaje de playa pasado Los dos que ganaron El reto profit Eran personas De 55 Y de 58 años Y una chava de 27 Entonces No tiene que ver la edad Si no tiene que ver Lo que le estés dando Yo me puse la meta Pues ahora sí Que le vamos a tener que meter Tomar más producto Todos Para todos lados Ahorita traigo mis cápsulas Que por cierto Pues si no las traes Pues va a estar más difícil Para todos lados Traigo mis cápsulas Si no las puede Creo que estas no las venden En Comitán ¿Verdad? Bueno Un favor Pongan todos aquí Un correo electrónico Entre todos Y una pancarta Y todos Para que ya les ponga Las cápsulas ahí en Comitán Es un trámite Nada más de la empresa ¿Qué tienen que hacer? Mándenle un mensajito A Soluciones Mándenle un mensajito Para que les ponga Las cápsulas allá Es un trámite Que hay que hacer Para que podamos vender Acuérdense que este Es un medicamento Herbolario Ah muy bien Muy bien Evita Muy bien Es un medicamento Herbolario Somos de las pocas compañías Si no es que la única Multinivel de México Que vende medicamento Herbolario En sus productos O sea no son suplementos Si no ya tienen permiso De medicamento herbolario Y son para el control de peso No creas que te tomas Dos cápsulas Y quedas así compadre O sea no soy tan ingenuo O sea para esas cosas Pero ¿Qué crees? Me permite no subir de peso Me permite no hacer panza Y me permite marcarme Más rápido Y que mis entrenamientos Funcionan un poco mejor Esto Esto No me va a sustituir El producto Este Echarle Cinco horas a la semana Al box Ni Me compro unas pesas En mi casa Porque pues ya no hay Y no es para ir allá Al Ciudad de México Y que pues le bajen los tacos Y que le bajen las cosas Y que ya no coma O tome refrescos Los productos no me quitan eso Simplemente me ayudan Bueno Pues es un conjunto de todo Como el éxito Entonces Yo prefiero llegar así Más o menos Y hasta tengo la pijama Igualita La tengo ya Para que todo quede igual Este Prefiero llegar así Que de otra forma Entonces Le voy a echar ganas La otra es Fíjate que No sé Pero yo tengo como Complejo de cuarentón Ya es que así dicen Que los cuarentones Les gustan los convertibles Bueno A mi siempre Desde niño Desde que era niño Me gustaban los carritos Los chiquitos Los hot wheels Pero convertibles Y yo vi este carro En la calle Y si te quiero platicar Que si me emocioné Es un carro Es un set BMW Pero la diferencia Que yo le vi a este carro Con otros que he visto Es que de agencia Tiene la pintura mate O sea no tiene la pintura brillosa Si no es mate Se ve el carro Compadre Y aparte tiene los interiores Color como naranja Así como naranja Así como fluorescente Casi casi Está el carro Hasta no Ya sabes Me empecé a ilusionar Y dije Ay voy a ir a Las juntas con este carro Y todo Entonces ese carro me gusta Voy a trabajar para ese carro La otra es que El año pasado Pues ahí tomé unos cursos Y eso Íbamos a hacer un cierre En una universidad En Estados Unidos Que se llama Harvard Yo desde niño Digo a lo mejor Mi familia no era De mucho dinero Ni mucho menos Pero yo desde niño Siempre escucho a uno Harvard Y sabes que está asociado A algo bien importante Y yo siempre me quedé Con esa parte desde niño Creo que el dinero No lo es todo Yo podría tener Mucho o poco dinero Pero la educación Quiero tener el orgullo De ser el primero En mi Al menos en mi familia Que pise a esa universidad Este año Yo espero que se haga Espero que ya el confinamiento Nos permita mediados de año Y para allá Ni siquiera sé Si voy a aprender mucho O poco O así Pero lo que sí sé Es que O me gustaría ser El que partiera Esa situación Para que más Ramírez Castillo Los que vengan Pues ya empezamos A pensar diferente Mis papás estudiaron En una universidad pública Porque eso fue lo que les alcanzó Afortunadamente Los dos acabaron de estudiar Mi papá En algún momento Este Trató de estudiar En Estados Unidos Creo que no pudo gran cosa Pero a mí sí me gustaría Hacer no nada más el dinero Sino darle un poco O mucho de orgullo A mi familia Y yo creo que Cada uno de nosotros Tiene una forma diferente De darle orgullo A su familia En la forma en que Cada uno está Entonces ese es uno De mis sueños Y la otra Bueno pues algunos lo saben Toco en un grupo Con unos amigos El único Pues hobby O vicio O lo que sea que tenga Pues es Ahora sí que el rock Entonces A mí me gustan las guitarras Entonces tú llegas Allá a mi casa Y hay como 12 guitarras Ahí por todos lados Me gustan No las toco A veces ya nada Nada más están ahí paradas Son como los zapatos De las mujeres Que tienen como 60 Y nada más se ponen unos Bueno así estoy yo Tengo ahí mis guitarras Y a fin de cuentas Cuando yo me despierto Eso no lo pongo aquí Porque es difícil ponerlo Pero Del tema de los sueños Que yo tuviera O que Que tengo Y que son fuertes Es una No sé si es un sueño Pero si es un deseo Muy fuerte Que yo creo que casi llega Al nivel de sueño En algún momento Nos fue mal Económicamente Como a todos Yo creo que nos ha ido acá En algún momento De nuestra vida En algún momento Nos fue mal Económicamente Y me prometí a mí mismo Y yo espero que Todo un día te lo prometas Que si de mí dependía Nada más de puro trabajo Nunca más en mi vida Quería volver a ser pobre Nunca más Y me lo prometí Me lo juré a mí mismo Y dije Eso fue hace No sé 15 años 18 años Una cosa así Que nos estaba yendo Bastante mal ahí Con mamá Y con mi hermano Y dije Nunca más Nunca más vuelvo A aparecerme con mi tía Para que nos dé de comer Nunca más nos vamos A volver a quedar A la casa de mi abuelita Porque no tenemos Donde quedarnos Y nunca más voy a volver A andar en camiones Si depende de mí Si tengo que trabajar Entonces Cuando me quiera dar flojera Porque a veces Da flojera el negocio Y a veces te da pereza Y a veces dices Pues ya O sea ya es mucho Ya como para qué Ya hicimos cosas Me acuerdo De la promesa Que a mí mismo En un momento De desesperación Te lo dices Como cuando estás enamorado Y dije No voy a fallar Y menos a mí Entonces Si algo me despierta Todos los días Y fíjate que a lo mejor Es un poco de miedo Pero yo creo que el miedo A veces es positivo El miedo a ser pobre Yo no quiero ser pobre Nunca más Y si depende de mí Nunca lo voy a volver a hacer Trabajo todos los días Soy disciplinado Aprendo Investigo de todo lo que hay Trato de mejorar Y nunca más voy a volver a ser pobre Al menos de lo que a mí depende Tengo estas manos Tengo cerebro Tengo ojos Tengo una oportunidad Que es esta Y nunca lo voy a hacer Yo lo que te diría es Para ti Y para toda tu gente ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace que estés aquí? ¿Qué es lo que te va a hacer? Que no te vayas de aquí A pesar de lo que pase Que de que no llegan a la junta Pues no llegó a la junta Que invitaste como a 25 nada más Llegó una señora Y se fue a los 10 minutos Pues se fue Que estás teniendo junta En una ranchería Por el sol Que estás dando la junta A mediodía Se te está durmiendo la gente Y tú en plena junta ¿Cómo vas a aguantar todo eso? ¿Cómo vas a aguantar Recibir el dinero calientito Que el señor que se saca aquí El dinero para darte los productos? ¿Cuándo vas a aguantar Que tus amigos O disque amigos Te digan Este Ay cuando ganas Ay me avisas Y que tú veas Que los rangos no llegan Y los rangos no llegan Y le echas ganas Y se te cae un lado Y luego la otra pierna Y estás así Y dices bueno ¿Cómo le hacen? ¿Cómo demonios le hacen? Los que pasan acá al frente Porque uno no puede A todos nos pasa eso No sé Digo Pregúntale a todos Digo Aquí nada más pasa uno Lo bonito Pero nadie platica Porque no es así Todo lo que tuvieron que pasar Para estar acá de este lado Te das cuenta Te das cuenta que es normal Y que no solamente funciona así Cromazón Sino que así funciona la vida Ojalá todos los médicos Todos los contadores Todos los abogados Que salen de las universidades Les fuera bien Y no quiere decir Que fue falta de oportunidad Algo Les falló En el último momento Para llegar a la meta Algo Yo no quiero ser de eso Yo hasta el día de hoy Estoy acá Nunca ha faltado una junta Nunca lo voy a hacer Siempre he sido súper disciplinado Para esto Desde que tenía 21 años Empezó a hacer el negocio Y gracias a Dios nos ha ido bien Lo que mejor Y más feliz me ha hecho De esto Es ver Los niños En los viajes de playa Puta no sabes Un aplauso para todos los niños De ustedes Los niños Y los jóvenes En los viajes de playa Porque sé Que sus papás No los hubieran llevado Nunca a esos hoteles Y sé Que gracias A toda esa visión A que un niño Se acostumbra Levantando la mano Y que un mesero Le pueda servir Y que se acostumbre A que él Tiene que servir a la gente Pero que también Lo pueden servir a él Desde que tiene 6, 7, 8 años De que viaja en un avión Esas cosas De repente No las pagas con nada Y de repente No nada más es la lana Compadre Porque hay gente Que tiene un chorro de lana Pero nunca ha soltado Prenda para nada Siempre se la ha quedado él Y nosotros En Cromasol Con lo de las becas Con lo de los viajes Para los muchachos Y los niños Hemos tratado de hacer Que al menos Se quede un granito más No solo de crecimiento En un negocio Como este de productos Sino Que al menos 500 niños 600 niños 800 niños Que han ido a los viajes De playa Pues les cambia un poco La cabeza Y yo creo que sí Porque los hijos De algunos de ustedes Por muy niños que sean Ya vienen revolucionados Vienen con otra visión Y ya con eso Nosotros estamos muy satisfechos Así que Estamos muy contentos De a pesar Del peor año De la historia Al menos de la historia Que nos tocó vivir El peor año De la compañía De la historia De todas las compañías Estamos vivos Hay gente Que no la contó Bueno Todavía tenemos cosas Que hacer acá Ojalá que No estés en vano más No estés en vano Diciendo No pues hay luego Hay después Hay mañana Compadre Es el tiempo Si no es ahorita Con todo lo que estás viendo Yo no sé que necesites ver Para que le pegues Con todo el negocio Creo que Como última Ahora sí que Pensamiento Que te puedo decir es No sé si tú te acuerdas Te acuerdas Que había dicho Que no había sido A la iglesia Que ahorita iba a ser Ahí un poco de biblia No sé si tú te acuerdas De una parábola Donde Un amo Le da A unos esclavos Le da unos denarios Una moneda De mucho valor Y se las da A tres Y a cada uno le dices Te la voy a dejar Y voy a regresar después Y que Uno de ellos La metió Como inversión Por cierto Y le dio rendimientos Otra creo que le invirtió En un negocio Y el otro la enterró Así dice En la tierra Para Porque le dio miedo Perderlo Porque Que le iban a decir Y que El amo Castigó Al que le enterró En la tierra Porque le dice Tú no hiciste nada Para multiplicar Lo que yo te dejé Bueno Yo me siento un poco así Si ya los diez Vieron esta oportunidad Esta posibilidad Pues la voy a multiplicar Compadre ¿Hasta cuándo? Hasta lo que pueda Mis manos Y mi mente Y mi cabeza Y todo Entonces Vamos a pegarle eso Creo que este año Va a venir muy duro Muy fuerte Y sobre todo Que tienen las mejores herramientas Cuatro sucursales En el estado Y las que ustedes quieran Si quieren tener Diez sucursales En el estado Se puede Depende de ustedes Ya les dije las reglas La compañía Les va a poner Las sucursales Donde ustedes quieran Donde ustedes pidan Y esa es la parte Más interesante Entonces ¿Qué les digo? Estamos muy felices Por estar acá Muy contentos De estar otra vez Aquí en Tuxtla Después de un par de Literalmente un par de años Pero yo creo que Lo que nos tiene más contentos Es lo que va a pasar Compadre Lo que va a pasar Que Tuxtla Y todo el estado Pueden ser un loquerón Con todo lo que hay acá Sé que hay gente Que viene de Comitán Sé que hay gente Que viene de otros municipios Ya está todo ¿Cuántas empresas Tienen sucursales En Comitán? ¿Cuántas sucursales Hay en Frontera Comalapa? ¿Qué compañías tienen? ¿Sucursales ahí? ¿Qué? Yo creo que acá Nos falta San Cristóbal de las Casas Nos falta Sintalapa Nos falta No sé Bueno Más lugares No voy a decir Que hay demasiados municipios Pero depende de ustedes Ya no depende de nosotros Como empresa Depende de ustedes Así que muchachos ¿Qué les digo? Les deseo lo mejor Por algo están acá Por algo estamos con salud Y por algo Tuvimos esta Pues pequeña reunión Para poder platicar Los planes que hay En la compañía Así que a nombre de toda mi familia Y sobre todo de la empresa Y de todo el staff Que haya Les queremos agradecer La invitación De haber estado por acá Y pues le dejo Por acá el micrófono Para cerrar esta reunión A nuestra anfitriona A ver Vente para acá A ver Le dejo aquí el micrófono A Eva Hernández Nuestra Blackstar Así que Un aplauso muy fuerte Por favor Un aplauso a Cien Mil Un aplauso a Cien Mil Gracias 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 Bueno Gracias Ahora le damos Un fuerte aplauso A este joven Jovencísimo Treinta y nueve años Es un bebé Inteligente Inteligente Disciplinado Comprometido Apasionado Sabe mucho Gracias Gracias Porque sabemos Que si te hablamos Nos vas a contestar No al momento Porque estás ocupado Pero vamos a tener Una respuesta Y yo quiero Que nos comprometamos Que nos comprometamos Para que lo volvamos A traer Pero en entrega De más autos ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Bueno Ahora un fuerte aplauso De diez mil De cien mil De pie para Gustavo Por favor Para que se lo lleve En su corazón Te queremos mucho Gus Te queremos mucho Fuerte ese aplauso Fuerte 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 ¡Bravo!